Hola Héctor, conviendo que nos quedó con tuco de pollo, escuchando la radio como siempre, me volví a una linda siesta, me levanté 7 y media para despejar y así escucho el programa como todos los días, fiel oyente, éxitos, la radio cada vez está más buena, nos vemos, uno genio. Hola Héctor, buenas noches, soy Fernando de Huilde, playero de la estación de servicio de acción, cada vez que estoy cargando combustible te escucho, te pongo todo lo que da y toda la gente se queda asombrada, escuchando la radio, y a todos les digo que escuchen tu radio. Un abrazo grande. Hola Héctor, soy el flaco Martínez, un caposo, saluda a mi hijo que te escuchan. Hola Héctor, somos Yanni, Martu y Mike y Pablo de los Polvorines, que escuchamos siempre y nos encanta el programa, le avisamos a todo el mundo para que te escuche, mandanos un beso porfa. Hola Héctor, buenas noches, soy Marcelo, camionero de Jujuy, buenas noches, y acá camino a Mar del Plata, siempre escuchando a ustedes las veces que vengo para conocer. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Héctor, mando un saludo para todo Campana, hay mucha gente que te escucha de acá. Nada, acá estoy como todas las noches, firme, Diego de Campana. Saludo Héctor, la radio está muy buena. Hola Héctor, buenas noches, te saludo de acá de la Unidad 23, estamos escuchando la radio, así que cuando empiece la paranormal la ponemos a toble que da. Hola Héctor, buenas noches, papá, muy buena la radio, te habla de Villa del Parque. Aguante paranormal, acá en Barraca estamos escuchando la radio con Florencia, le gusta la radio, así que como siempre, escuchando la radio paranormal, muy bueno Héctor, muy bueno, que sigan así, de Dios. Hola Héctor, querido, ¿cómo va? Acá laburando, en la zona sur, te mando un abrazo grande, la mejor radio de la Argentina. Buenas noches, Héctor, querido, mona, I love you. Ayer fuimos al cumpleaños de una amiga, nos reunimos todos y en un momento empezaron a hablar de que en la familia había como una herencia de sensibilidad especial. Y digo, vos sabés que yo todas las noches en la pop escucho y la persona a la que le estaba diciendo me corta y me dice, sí, sí, a Héctor, la noche paranormal. Así que si me está escuchando mi interlocutor de ayer, le mando un saludo paranormal. Soy Roberto de Villaluro. Hola Héctor, querido, te habla Luis, estoy acá por Pilar, en el Uber, escuchando toda la noche tu radio. Soy de Catamarca, estoy acá en Buenos Aires, tengo un montón de historias reales. Un abrazo genio. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Hola chicos, bueno, esta es una historia que pasó, ¿verdad? Todas las noches volví a trabajar de sereno. Y siempre llegar a una o dos cuadrantes de casa, me empezaba a seguir un perro blanco, muy grande. Demasiado grande, para ser un perro. Yo obviamente con cautela llegaba a esta casa y el perro de afuera lo veía, hasta que yo entraba y se iba. Así fue, pasó todo un invierno, que no sabía por qué me seguía, hasta que un día el perro no apareció. Y llegando a mi casa encontré un perro negro, que no me dejaba pasar. De repente vino el perro blanco, empezó a pelear con ese perro negro. Y me dio paso para que pueda entrar a mi casa. Yo no sé si era ángeles de la guarda o qué, pero esa es la historia que me pasó. Oscar de Florencio Varela. Hola Héctor, soy Matías de Moreno. Bueno, te paso a contar mi historia. Tiene que ver con la parálisis del sueño. Fue un día, una noche que llego de trabajar muy cansado. Me voy a acostar. De la nada no podía mover el cuerpo, no podía hablar nada. Y miro para arriba y había una figura. Me acuerdo que fue una figura negra, no tenía, no le veía el rostro, no nada. Y estaba parada sobre la pared, como tipo el hombre araña. Y estuvo, creo que habrá durado unos cinco minutos, así. Y bueno, otra me pasó, estando también acostado a la noche. Me quiero mover, no podía moverme, no podía moverme. Y en ese laxo que me agarró, fue como que soñé que me estaba levantando. Y hacía fuerza, fuerza para levantarme. Me estaba levantando y estaba mi señora parada. Y de golpe me pega un empujón. Caigo a la cama. Cuando caigo a la cama de ese empujón, me... Como que reacciono de la parálisis. Y yo estaba acostado, ¿no? Bueno, estaba acostado y en ningún momento me moví, nada. En ningún momento pude hablar. Y la verdad que fue muy raro y tuve mucho miedo. Noche paranormal. En la terraza de mi casa, a la noche, hace más o menos unos 20 días, se me aparece una mujer bajando de la escalera en el patio, toda de blanco con los ojos rojos, rojos, rojos. Buenas noches, paranormal. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bueno, me presento, soy Alejandro. Tengo 11 años. Y esta es mi historia paranormal. Bueno, yo una vez estaba en la casa de mi tía, que queda allá en Madrejo, la costa. Estaba jugando tranquilamente a la Play. Y en el momento, en la casa de mi tía, hay una parte de arriba. En la parte de arriba hay un tipo de ventana que se puede abrir. Y ahí da un balconcito chiquitito que no tiene barandas ni nada, pero está puesto como con cemento. Estaba jugando y miro para abajo en un momento, porque ya había ganado la partida. Y en ese momento, en el piso, veo una sombra. Yo en ese momento me asusté, porque yo estaba solo. Mis papás, mis papás, mi tía, estaban abajo en obra. Y yo estaba sola arriba. Bueno, en ese momento me asomo para ver qué era, y no veo nada. En ese momento estaba con un amigo, y me puso a charlar en ese momento sobre lo que me pasó. Y mi amigo me dijo que pueden ser demonios o espíritus que a veces pasan, pero que no les tenga miedo, que no me pueden hacer nada. Que solo pasan por ahí y te observan. Bueno, gracias por escucharme, y esta es mi historia. Hola Héctor, muy buenas noches. Mi nombre es Tiago, le quería contar algo que no pasó a mí y a mi familia. Bueno, resulta que mi familia estaba sentada en el sillón con nuestros perros, y mi papá me llama y me pregunta si yo le había tirado la pelota a los perros. Yo le digo que no, y le pregunto por qué. Y él me dice que había ido la pelota desde la entrada de la casa hasta donde estaban ellos, rebotando sola. Y esa fue la historia, y nunca le podemos encontrar ninguna explicación a eso. Bueno, nos encanta el programa, siempre lo escuchamos. Un saludo. Hola Héctor, ¿cómo te va? Soy Claudio de Lomas. Te quería contar esta anécdota, nos pasó casi 25 años atrás. Mi abuelo tenía un bar acá en el centro de Lomas de Zamora, y yo con mi señora, que en ese momento éramos novios, le íbamos a ayudar a la mañana, a abrir el negocio, a acomodar las mesas, y bueno, le damos una mano a atender, y hasta el día de la mañana que ya venía la gente que trabajaba con él ahí en el lugar, los empleados de él. Y bueno, la anécdota que nos pasó fue así. Venía toda la mañana el camión de la Serenísima a traer la leche, los yogures, la crema, todo lo que necesitaba el abuelo para hacer las cosas del bar, ¿no? La comida, el desayuno y todo eso. Siempre venía el camión a las 6 de la mañana, o 6 y media, más tardor. Bajaban los cajones con la leche, la crema, y se tomaban siempre un café con leche que le regalaba mi abuelo. Y esto fue durante un año, más o menos, siempre la misma rutina, digamos. Y un día, uno de los muchachos vino, apenas abrió el bar a las 5 y media de la mañana. Vino el solo, que nos llamó la atención, abrió la puerta del bar, pero no entró. Asumó medio cuerpo hacia adentro y nos dijo, hoy los muchachos van a llegar más tarde, espérenlos, dijo. Y nos saludó y se fue. Bueno, todos nos quedamos mirando, pero dijimos, bueno, listo, podrán tener algún problema, viste, y el muchacho estará avisando a los clientes para que no se preocupen. Bueno, pasaron las horas y como a las 7 de la mañana llegó el camión. Vinieron los compañeros de este muchacho y el dueño del camión, que era un hombre de bigote, me acuerdo. Y estaban todos serios, todos con una cara de tristeza, preocupación. No, 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 no era el humor de todas las mañanas. Bajaron los cajones con la leche y la crema y se sentaron. Y mi abuelo le dijo, ¿cómo andan muchachos? Hoy vino su compañero, el de pelo largo, y nos avisó que ustedes iban a llegar más tarde. Y en ese momento nos miraron con una cara a los tipos. Y el dueño del camión dice, no puede ser, si llegamos tarde, porque creo que era el nombre Jorge. Murió esta mañana en la rotonda de Bursaco. Cuando iba en la bicicleta lo atropelló un auto. Por eso llegamos tarde, se nos complicó todo el reparto de la mañana. Y nosotros, con mi abuelo y mi señora, les dijimos, no puede ser, si él vino a tipo 5 y media acá. 5 y 40, más tardar, abrió la puerta y nos dijo, hoy el camión va a llegar más tarde, espérenlo, no se preocupen. Y se fue, nos saludó y se fue. Y bueno, los tipos se pusieron re mal, se pusieron re mal. La verdad fue un momento muy tenso, no sé, la verdad, digo, aparte, bueno, nosotros también nos pusimos mal de saber que este muchacho había fallecido. Y quedó la anécdota, pensamos que, bueno, que se vino a despedir de nosotros. Bueno, te mando un abrazo grande, muy bueno el programa. Héctor, buenas noches. Mi nombre es Diego de Orambur. Siempre te escuchamos con Nico, con mi Nico, que es mi hijo. Y me estoy yendo al trabajo. Vos sabés que estoy escuchando la historia central retro. Y justo cuando estaba diciendo de que Ángel Gordón estaba inconsciente en la cama, se me apagó la radio. No sé si ha pasado algo por ahí también. Se me apagó la radio y volvió de vuelta. Jamás había pasado, Héctor. Solamente te lo quería comentar. Hola, Héctor, soy Javier de Orambur y mi historia de Paranormales pasó hace 20 años. Tenía 18 yo, ya tengo, ahora tengo 38. Terminé el colegio y de vacaciones me fui a la casa de mi abuela allá en Terrio. Y un viernes salimos con mi primo a bailar, también de mi edad, 18, es una gran idea. Salimos a bailar ahí al pueblito. Estábamos un poco bailando. Y a la madrugada, cuando estábamos volviendo a la casa de mi abuela, teníamos que cruzar por un campo. Y veníamos medio copiteados, no mucho, porque si no llegábamos a casa y la abuela no veía y nos agarraba a revés en casa. Y íbamos caminando por el medio del campo para llegar a la casa de mi abuela y escuchábamos llorar un bebé. Escuchábamos llorar un bebé, escuchábamos llorar, llorar, llorar. Y empezamos, con mi primo, empezamos a mirar para todos lados. ¿Dónde era ese llanto? Y empezamos a buscarlo, 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 hasta que encontramos un Moisés con un bebé. Chiquito, habrá tenido un mes como mucho el bebé. Y decían, ¿qué hijo de puta? ¿Quién lo habrá dejado tirado al bebé? Entonces lo levanto yo así de Moisés y empezamos a caminar para la casa de mi abuela, para ir a la comisaría después y hacer la denuncia. Íbamos caminando así y me iba pesaba, pesaba el Moisés. Y le digo a mi primo, che, Moisés pesa, le digo. Queda pesada, dice, vos estás borracho. No, en serio, pesa, boludo, le digo. Entonces cuando lo va a levantar él, era verdad, pesaba. Pesaba y pesaba y pesaba. Y cada día que íbamos caminando, entre los dos teníamos que llevarlo porque pesaba demasiado. Y en un momento yo agarro, miro al bebé y el bebé se ríe y quedé paralizado porque cuando le veo la boca tenía todos los dientes el bebito. Y le digo, che, Martín, este bebé tiene dientes, le digo. ¿Qué va a tener dientes? Dice el bebé. Tiene dientes. Y el bebé agarra y nos dice, y también tengo muelitas. Cuando dijo eso, revoleamos el Moisés, empezamos a correr y no nos daban las patas. Asustadísimo, llegamos a la casa. Mi abuela, yo llegué paralizado. Mi primo se hizo encima literalmente. No podíamos hablar. Cuando le contamos a mi abuela, dice, bueno, vayan a pedazos de una ducha y vayan a acostarse. Ustedes están borrachos, dice. Y no pudimos dormir en toda la noche y al otro día fuimos ahí al campo a ver donde revoleamos Moisés. Y cuando llegamos estaba una urolia así como que se había prendido fuego. Bueno, esa es mi historia paranormal y la radio está muy buena. Saludos. Ocho de la noche con 23 minutos. Gracias por todos sus mensajes. Estamos en vivo en la noche pop paranormal. Viernes en vivo, 21 de octubre. Estamos a 10 días de la noche de brujas. Que más allá de lo colorido y anecdótico de esta fecha o de lo extravagante o comercial. Realmente se mueven energías. Realmente se hacen muchos rituales. Y uno lo puede ver. Por ejemplo, con algo concreto. Dicen que en esta fecha hay que estar muy atento a los pedidos de adopción, por ejemplo, de gatos negros. Que aquellas personas que tengan gatos negros y que los estén dando en adopción no los den en estas fechas. Porque lamentablemente son utilizados para sacrificios. ¿Por qué? Porque esta fecha es tan especial, la de la noche de brujas, pero también la del Día de Muertos de México, la del Día de los Difuntos para la religión católica. Evidentemente, todas las ramas espirituales saben que esta etapa del año tiene algo especial. En general, oscuro. Por eso incluso hay hasta un debate fuerte entre si en el festejo de Noche de Brujas hay o no que disfrazarse. Si hay o no que disfrazar a los chicos. Si es algo inofensivo o peligroso estar con máscaras esa noche. Es más, en el norte argentino se habla y se afirma que esa noche aparece el diablo. El diablo. Pero no como un arquetipo, como una metáfora de la maldad. El diablo como una entidad. ¿Crees en Dios? No podés no creer en el diablo. Es una realidad. Después discutamos si las fuerzas del bien son más poderosas que las del mal, cosa que yo creo que sí. Pero no puedo no advertirte que son jornadas especiales. Sobre todo para nosotros, que le dedicamos tantas horas de nuestra vida a escuchar estas historias. Para hablar en vivo con nosotros hoy y contarnos tu experiencia paranormal, ya abrimos el directo de la POP. 4-535-4204 011-4-535-4204 ¿Llamás? ¿Te van a tomar tus datos? ¿En un ratito te llamamos nosotros a vos? Salís al aire y contás tu historia. 011-4-535-4204 Es el directo de la POP. Pero también está el WhatsApp paranormal. Ahí podés escribir la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala. 11-27-84-1073 Vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11-27-84-1073 Audios de WhatsApp, como estos que escuchábamos desde las 8 de la noche. Tómate un par de minutos, grabá tu experiencia paranormal y envíala. 11-27-84-1073 Tengo Instagram, todavía no subí nada, pero ya podés reportarte con un inbox. Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Mandanos un mensaje privado, desde dónde estás escuchando POP esta noche de viernes, con quién, cómo vivís tu ritual. Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Y también podés escribir tu historia Y yo la leo al aire Arroba Héctor Locutor OK Y también podés mandar tu número telefónico por privado, por mensaje de inbox de Instagram Y te llamamos nosotros, si tenés una historia paranormal. Como Rubén, que tiene historia. Hola Rubén, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Bien, loco. Bienvenido. Te escuchamos. Muchas gracias. Un gusto estar de vuelta acá con ustedes. Entonces, yo le tengo una historia que mayormente la titulé El llamado de la niña. Esto me pasó últimamente hace tres días. Fuimos a una casa velatoria, como anteriormente te había comentado, que trabajo haciendo traslado de personas fallecidas. Fuimos a la casa velatoria, esa es la que mayormente pasan cosas. Y estamos acondicionando un óbito con mi compañero. Mi compañero me dice, ¿escuchá? Y nos quedamos callados sin hacer ningún ruido. Y escuchaba la risa de una criatura, de una nena. Sí. Hola. Sí, sí, sí. Se escuchaba la risa de una nena o de un nene. No sabíamos qué era. Y nos quedamos petrificados. O sea, se escuchaba la risa y se escuchaba como pasitos y juguetes. Todo venía directamente del segundo piso. Ninguno de los dos animó a bajar. Era la primera vez que nos pasaba que una niña se nos manifestaba así. Sabíamos cómo hacer. O sea, cómo enfrentarlo. Decidimos hacer el trabajo rápido, retirarnos. Y al rato nos llama nuestro encargado y nos dicen, tienen que ir a un domicilio a retirar a una persona. Cuando estamos llegando al domicilio, resulta que era una nena de nueve años. Ajá. La nena directamente nos estaba llamando, nos estaba avisando. La nena cuando, digamos, lastimosamente falleció, la nena estaba jugando. La nena nos manifestó a nosotros que teníamos que ir para allá. O sea, otra vez dice... Nosotros no sabíamos que ir para allá. Claro, claro. Ahora, con el final de la historia, tiene sentido eso que escuchaban, ¿no? La manifestación. Sí, nosotros ahí ya encontramos el sentido de la historia. Claro. De los ruidos que escuchamos. Era la nena llamándonos y demostrando que estaba jugando. Ajá. Nosotros en esos momentos, cuando fuimos, nos quedamos rectificados. Porque nos quedamos pensando en los ruidos, en la risa. Y ver ahí fue algo muy duro para los dos. Claro. Bueno, Che, muchas gracias por compartir tu historia. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Chau, chau. Hola Héctor, hola gente. Soy Matías de Moreno. Muy buena la radio. Bueno, te paso a contar mi experiencia paranormal. Tuvo que ver con la parálisis del sueño. Volví una noche de trabajar y estaba muy cansado. Me acuesto. Vos sabés que me acuesto y de la nada trato de moverme. No podía mover el cuerpo, hablar. No podía. No podía hacer nada de eso. Y de golpe veo una figura, una figura negra, encima mío, como la pose del hombre araña, así sobre la pared. Yo tratando de moverme, de llamar a mi mujer y no podía. Cuando al fin pude moverme, me doy cuenta y estaba todo transpirado, todo. Y bueno, y tuve otra que me acuesto. Vos sabés que me acuesto y también trato de moverme. No podía. No podía hablar nada. Y siento como que me levanto. Fue tipo, yo estaba consciente. Digamos que, como que estaba soñando despierto, ¿no? Y dije, y yo por dentro decía, voy a moverme, esto no me va a ganar. Y agarro, la llamo a mi señora. Llamo a mi señora, le hablo y trato de levantarme. Me siento, cuando me siento, me siento y me paro. Me paro, me siento en la cama, me paro. Y mi señora me pega en el empujón y caigo a la cama. Y abro los ojos y nada de eso había pasado. Fue como un sueño despierto. Como que estaba soñando despierto. Y también fue parte de la parálisis del sueño. Y la verdad que me asusté mucho. Y bueno, Héctor, muy buena la radio y muy buena las historias. Gracias, querido. Patricia, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Héctor. Hola, buenas noches. Se ve un bebé ahí, ¿no? Sí, estoy comita. Ah, no. Menos mal, porque si me decías, no, estoy sola. Te juro, se me caían los calzones. No, me muero yo también. Ay, ay, ay. ¿Y qué quiere? Tiene hambre, ¿no? No, quiere el celular. Quiere el celular. Bueno, ¿qué edad tiene? Tres añitos. ¿Tres años? Sí. Ah, a ver, pásame con... ¿Cómo se llama? Lucía. Lucía, a ver, pásame con Lucía. Voy a aplicar mi pedagogía. Lucía. Lucía. Hola, Lucía. Lucía. ¿Qué hizo? Por lo pronto se cayó, así que me salió bien. Oíme, Patricia. Contanos, ¿cuál es la historia? Bueno, yo tengo 34 años. Esta historia hará unos 26 años, más o menos. Yo tenía unos 8. Es algo que me pasó durante muchos años. Mi casa, la casa de mi papá, es en un comedor, donde en el fondo tenía un baño, el baño, la puerta del baño salía un pasillo, y por ese pasillo salía la habitación de mi papá y la mía y de mi hermano. Desde la habitación mía, nuestra cama, la cabeza de la cama, daba hacia la puerta, y en la puerta que daba al pasillo había una llave de luz, de las llaves de luz viejas que venían con lucecita, que cuando la luz estaba apagada, la lucecita estaba prendida. Entonces yo me acostaba todas las noches mirando esa lucecita, porque siempre pensaba que si esa lucecita se apagaba por un segundo en la oscuridad, es porque alguien había pasado. Entonces a mis más o menos 8 años, empecé a ver que esa luz de noche se apagaba y se prendía. Entonces yo me iba corriendo a la puerta de la habitación, mirando al pasillo. En ese pasillo había como una claraboya donde entraba la luz de la luna, y veía bajar todas las noches unas sombras enormes, al menos así me las recuerdo, de hombres grandes. Bajaban las sombras, caminaban por el pasillo hasta la habitación de mis papás, y ahí desaparecían. En el interín de que entraba una de esas sombras a la habitación, yo todas las noches iba a las piezas de mis papás, inventaba que me dolía la panza, que tenía ganas de vomitar o algo, porque siempre pensé que si se los decía no me iban a creer. Y de esa manera mis papás prendían las luces y es como que desaparecía todo. Un día mis papás tuvieron la gran idea de cambiar las camas del lugar, por ende yo dejé de ver la puerta, o sea, no tenía más visión hacia la puerta. Nosotros teníamos una cama carrito que se sacaba de abajo, entonces mi hermano estaba abajo y yo en la parte de arriba. Y una de las noches, yo tenía unos 10, 11 años, mi papá se estaba bañando y la luz del baño hacía que se refleje hacia todo el pasillo y que haya como una muy pequeña luz en la habitación también. De repente veo entrar esa sombra a mi pieza que nunca había pasado, entra esa sombra a la pieza, era una sola y cuando pasa por arriba de la cabeza de mi hermano, mi hermano, yo veo que mi hermano se sienta en la cama y pega un grito, gritando, mamá, muy fuerte, que en ese momento la sombra nunca se detuvo, siguió caminando hacia mí. Ahí yo empecé a los gritos desesperando, se desesperaba llorando, gritando y llamando a mi mamá. Ahí mi mamá se levantó rápido y nos prendió la luz. Mi hermano estaba dormido por completo, pero mi hermano nunca se enteró de lo que pasó, pero no sé si fue casualidad o algo, pero en el momento que la sombra pasó por arriba de mi hermano, mi hermano gritó y desde ese día nunca más volví a ver la sombra. O sea, fue la última vez que las vi, nunca más lo volví a ver. Dios mío, gracias por contar la historia, Patricia. Gracias. Te mandamos un abrazo, buenas noches. Para hablar con nosotros, 4-535-4204, 4-535-4204. O la palabra vivo, dos puntos, el título de la historia al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Hola Héctor, hola mona, yo estaba en mi casa solo, estaba aburrido. Llamé al número 666 y nadie contestaba. Creí que era todo mentira. Pero cuando me fui a dormir, me llegó un mensaje del número 666, mensaje de texto que decía ¿Me podés volver a llamar? Les juro que no pensé que era una broma. Y no contesté. Me quedé dormido. Y me desperté sobresaltado escuchando una voz que me decía ¿Me querés volver a llamar? Nunca más lo hice. Y les pido por favor que ustedes tampoco lo intenten. Hola, muy buenas noches a todos. Soy Gladys de General Las Heras, provincia de Buenos Aires. Les cuento que yo creo en todo, porque me pasaron muchas cosas. Cuando era chica, en la casa de mi mamá de noche, se escuchaban ruidos de los cajones de cubiertos que se abrían y parecía como si los sacaran de ahí y los volvieran a poner. Después de muchos años, me casé, me fui a vivir a Merlo y mi marido falleció hace 14 años. Tuve que volver sola con mis hijos a los de mi madre. Al principio todo tranquilo. A los dos años siguientes, decidí volver a tener pareja. Y en ese momento, se fueron complicando las cosas. Él no vivía con nosotros. Iba y venía, porque trabajaba en San Nicolás. Una noche con mi hija, empezamos a escuchar muchos ruidos. Escuchaba la voz de una chica. Nos pasábamos noches enteras sin dormir. Cuando mi pareja venía, eran noches un poco más felices para nosotros, porque descansábamos como nunca. Cuando se iba, volvía a pasar lo mismo. Nunca le quise decir nada por miedo que se fuera y nunca más volviera. Mi hijo vivía con su pareja en el fondo de casa. Y de un día para otro, empezaron a aparecer las paredes escritas, que decía, váyanse o morirán. Hasta que un día apareció una mujer en una tele vieja, que tenía mi mamá, y que nunca lo pudimos borrar. Y de golpe, esas marcas y esas frases desaparecieron solas. Un abrazo para todo el equipo. Mario, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás Héctor? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, loco. Buenas noches. Te escuchamos. Bueno, te voy a contar esta historia que pasó en Bellavista, en un partido de San Miguel. Había una gran gazona en la calle Concejal Acosta y San Martín, donde vivía una señora sola, una anciana. A ella le mandaron del interior una niña de 16 años, más o menos, 17, para que la cuidara. Esa chica no conocía nada de acá de la ciudad, así que bueno, era todo nuevo porque vivía en el campo. Una mañana conoce un hombre y se enamora, pero no la dejaban salida de la casa. Así que ella se tenía que escapar a la noche. Así que eso lo hizo dos o tres noches, pero lo que ocurrió fue que una mañana, cuando se despierta esta señora que vivía en esta mansión, la encuentra clavada en las rejas de la casa. Pero lo que es aún más raro es que no estaba clavada como que iba a saltar, sino que estaba clavada de espalda. Ay Dios, como si hubiera caído de espalda, ¿no? Claro, como si algo la hubiera levantado y la hubiera clavado de espalda. Cuando llega la policía, bueno, la bajan, la sacan. Yo esto tenía aproximadamente 13 años, yo vivía a cuatro cuadras de esta casa. Hacen toda la pericia dentro de la casa y en el sótano se encuentra una pintura del diablo. Dicen los policías que se corrían y la margen del diablo los seguía, como que los miraban. Y nosotros cuando pasábamos para ir a la escuela, porque llueva de noche, a una escuela cercana de ahí, la luz del ático siempre estaba prendida de una sombra parada en esa ventana. Que nosotros pensábamos que era la abuela, pero no podía subir las escaleras hasta el ático. Qué locura, che. Gracias, Mario. Héctor. Sí. Te dejo algo para que investigues. A ver. No sé qué a vos te gusta. Fijate que es un kiumba. Bueno, lo vamos a buscar para investigar, para poner al aire. Chale. Un abrazo. Que tengas una hermosa noche, Héctor. Chau, chau. Mario en vivo, eh, a las 8 y 42. Quédense con nosotros. Vivo dos puntos, el título de tu historia, al 11 27 84 1073. Vivo dos puntos y el título de la historia, te llamamos y te ponemos al aire. Audios al mismo WhatsApp. Hoy hay historia estreno. En un ratito vamos a hacer el adelanto, pero solo ahora les titulo el rótulo de esta historia real. Mis manos no están manchadas de sangre. Así se titula la historia estreno de esta noche de viernes, 21 de octubre. Quédense con nosotros. Un minuto y volvemos. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Roussi en la Pop 101.5. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Acá hay historias reales. Estás en... La noche paranormal. Ocho de la noche con 46 minutos. Voy a romper el clima paranormal. Les pido por favor que no me insulten mucho porque ya los... Ay, cómo los conozco. A los oyentes de este programa los conozco como si los hubiese parido. Los primeros... No, pero las historias, la gente. Me paraban acá. Me dame dos minutos porque fue un día especial. Ayer no vinimos. Ayer era un programa grabado. Le quiero contar a la gente que me dijo, che, ¿qué pasa? ¿Puede ser que repitieron una historia? Sí, ayer pusimos un programa grabado porque estuve nominado a los Martín Fierro por mi programa de tele de la trasnoche 26. Y quiero felicitar a la negra Elizabeth Bernazzi que ganó con un programa de esta casa con sobredosis de TV de C5N. También mis compañeros de C5N. Un abrazo a Juan Di Natale y a todo el equipo de producción. A Nico Boccaccia. Bueno, a todas las autoridades de esta empresa. Ignacio Vivas. Un abrazo para todos ustedes. Los felicito. Yo la pasé espectacular. No solamente porque fui, me comí todo, me quedé como hasta las 5 de la mañana. Hubo fiestas todo, pero hoy en Intrusos, con Florencia de la B y el equipo, fui un último momento. Yo pensé que nunca me iba a pasar. Hace 20 años que, la primera vez que pisé el estudio 2 de América fue hace exactamente 20 años, cuando le puse la voz a Intrusos por primera vez. Nunca creí que yo me iba a transformar en último momento. Hoy arrancó el programa con un último momento. Andino, Belén, Ludueña, Florencia de la B, Nancy Duré y el último momento era El Romance de Héctor Rossi. Así nomás. Cosa que yo no desmentí ni afirmé, pero la involucrada fue mi compañera, ayer en Los Martín Fierro, quien me acompañó en Los Martín Fierro, Carolina Oro, que está en vivo ahora en San Juan, en su radio, en Radio 102, con su programa Lo que el Día nos dejó. Estamos en Duplex. Carolina, ¿nos escuchás? ¿Están ustedes chicos ahí? Hola, amigo querido. ¿Cómo estás? Mirá cómo marcó la cancha con el amigo. No, piso la nota. Qué bárbaro, ¿eh? Pará, Caro, ¿y quién más está por ahí? Facundo Merenda me acompaña. Hola, Facu. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, acá estamos con la mona en la pop en la noche paranormal. No sé qué decirles. No puedo preguntar nada. Carolina, te toca hablar a vos, querida. La verdad que es una locura lo que está pasando, ¿sí? Acá los sanjuaninos empezaron a ver el programa de intereses y dijeron romance de una sanjuanina con un famoso locutor. ¿Qué hacemos? No, mirá, yo no sé qué decir. Vos viste cómo me mantuve sin... Mirá que la Tauro me preguntaba. Pero ahí son novios, me decía. Son novios, son novios. Y yo me quedé ímpoludo. ¿Y el paciente no te puso tan nervioso, eh? Viste, pero no dije nada. No afirmé ni desmentí, porque yo aprendí mucho en esta profesión de que no hay que decir nada. No hay que decir nada. Bueno, Néstor, ustedes hoy tienen que decir todo. Son los protagonistas de este disco. Tiene razón, Facu, eh. ¿Cómo? Facu tiene razón. Apoyo las palabras de Facu, porque ya que estamos en Duplex Pop, y ustedes en vivo también, es momento de hablar. Estamos yendo por la tele también, San Juan, querida. Estamos en la tele. Parbaridad. Noté un detalle. Qué cobertura. Claro, cuando presenta dice, hola, amigo. Y vos le dijiste, hola, querida. Es decir, que de ahí no jugamos en la misma. Jugamos, en un lado, una amistad o una aparente amistad, y por el otro lado, una chance de que pueda ocurrir algo más. Te quiero preguntar a vos, Héctor. Sí. ¿Cómo está tu situación sentimental? ¿Este corazón está ocupado o no? Mirá, yo estoy solo. Soy un hombre solo. Pero quiero responderte con una pregunta. Sí. ¿Quién dijo que las relaciones deben ser etiquetadas? ¿Quién dijo que un noviazgo es como...? Porque un noviazgo, ¿qué es ser novio de otra persona? ¿Qué es lo tradicional, lo que todos conocen? Yo no creo en las etiquetas. Creo en los vínculos. Que se dan o no, ¿viste? Que hay onda a veces con alguien y a veces no hay onda. Pero sí. Acá hay mucha onda, parece. Si vos querés que yo te responda tradicionalmente, estoy solo. No tengo una pareja formal tradicional. No, bueno, no respondas con etiquete. ¿Qué vínculo tenés con Caro? Nuestra San Juanina, nuestra compañera. La quiero un montón, la quiero un montón. La quiero un montón. Y un vínculo incipiente y creciente. Muy bien, como la luna. Como la luna. Muy bien, muy bien. Sabés que nosotros le preguntábamos al comienzo, siempre arrancamos con el tema que marca la agenda, ya sea nacional o provincial. Y ustedes marcan la agenda. Claro, ellos marcaron la agenda. No fuimos títulos. Quería, salimos en Infobay. Mirá, otra cosa que aprendí. Ay, no, ya los voy a ir a mirar. Pero él quiere decir algo. Yo le dije a Carolina, le anticipé que esto iba a pasar y ahora necesito que ella diga algo, porque me parece que fue algo que yo armé o lo que sea. Yo le dije, mirá qué va a pasar. Esto, esto, esto y esto. Dicho y hecho, nos convertimos nosotros en noticia. Impresionante. Porque hasta nos levantaron de Infobay, me acaban de mandar fotos de Crónica. ¿Estamos en todos lados, Caro? Claro, sí. Bueno, nosotros le dijimos, le vamos a dar todo en la alfombra roja, pero no pensamos que un romance iban a ser de todo esto. No es que te quiero un montón, Héctor. Así que, bueno, quiero decirte, me toman de sorpresa, porque les contaba a los chicos que yo estaba bajando, aterrizando del avión en total. Pensé que ibas a decir, me toman de sorpresa porque yo estaba casada. Además, mi marido me dijo, tomate el palo. Y mi marido me acaba de dejar la valija en la puerta. Yo soy soltera, no tengo problema con nadie, pero a partir de ahora me van a mirar, viste, con reojo. A mí no me dice lo mismo. A mí no me dice lo mismo al aire. A mí me trata de conquistar de lunes a viernes. Bueno, escúchame, aprovechá, querido. No, digo, Carolina, ¿qué quiere decir? Carolina, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que se te espantó el ganado al relacionarte conmigo? Sí, un poquito acá, Facu. Uy, uy, uy. No, la situación. Dijeron acá, Rosy, me escupió el asado. ¿Qué pasó? No quiero que haga un agrandado, pero en ese caso a mí también se me espanta el ganado. Apa, apa. Y hay mucho ganado por ahí. No sé una vez cómo levantaba Héctor Rosy en la noche de los Martín Fierro. Mi amor, pero fue con vos. Y todas mirando de casa, mi amor. La verdad que, no, te voy a decir algo, puedo decir algo totalmente en serio. Lo linda que es Carolina, oro. Google en la dibujo. Estaban bellos los dos. No, una princesa, le decía. Sos una princesa de películas. De cuentos. De cuentos, de hadas. Y todo el mundo miraba, nos miraba, porque la miraban a ella primero, la miraban a ella y me miraban a mí y decían, no, no puede ser. Acá hay agarrado. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo este tipo? No, decían todo, no puede ser. Es más, venían a preguntarme, che, dale, en serio. Que son primos lejanos. Son primos, que es una prima tuya. Qué bárbaro. Sí, claro. ¿Esto entra como paranormal también en el programa? Más vale, querida. O no, Mona, vos sos objetiva. Paranormal, normal. Esto es tremendo. Altamente paranormal. ¿Cómo fue la convocatoria, Caro, de Héctor? ¿Enseguida te enganchado para venir? ¿Se entusiasmó la idea? ¿Para venir a los martes? Claro. Sí, se enteró de la nómina. Bueno, hubo hoy una interna que se terminó dando la invitación. Claro. A ver, la interna, vamos con la interna. A ver. A ver. No, pará. No debeles todo, querida. Escuchame. Tengo mensajes. ¿Qué le llevo a la mona? Tengo mensajes por privado que dicen, che, yo soy parte de ese ganado. Más respeto, ¿eh? Y el emoji enojado porque no voy a decir el nombre. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Igual todos lo tomamos con humor acá. O es paranormal o es con humor. Pero yo quiero más allá de paranormal o con humor, que terminemos confirmando algo que se daba en el programa de intrusos. Claro, chicos, tiran la primicia. No nos deciden tanto. No, yo lo que pienso, y de verdad, digo, totalmente en serio, que hay que desetiquetar, en serio, porque vos podés querer a alguien y no saber cómo definir el vínculo. Claro. Es lo que a mí me pasa. ¿Es un nos estamos conociendo? No, no me sale tampoco esa frase. Si quieren, digo amiga, alguna amistad. Sí, bueno, pero también nosotros somos amigos, Rosy. Bueno, está bien, por eso. Si querés lo pongo en la etiqueta de amistad. Amistad, si querés lo pongo en la etiqueta de amistad. No es lo mismo el vínculo. Vos decís, te sentiste mal porque no te invité a vos a Martín Fierro. Sí, qué sé yo, fíjate. Se colgaba la boca. Santa Rebles. Yo estoy con la chica ahí. Soy como tu amiga, soy como tu amiga bebe. Tengo el vestidito, papi. Colgado. Héctor, te consulto. En eso que vos decís, no queremos etiquetas o no creo en las etiquetas. Sí. Ponele, en esa buena onda, en ese roce con tu amiga. Esto es una revista. Sí, sí, este pibe me gusta, Facundo. Sí, sí, yo voy a aprovechar. Me gusta, Facundo. Un besito, no sé, un chapecito, un vengo, toco, me voy, algo puede existir. No, yo no voy a, yo soy un caballero, querido, no voy a contar intimidades, para nada. No, un besito, un besito, nada. O sea, no lo estamos diciendo. Si hubo besos, Rosy. No, 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 yo no cuento nada de mi vida privada, eso es verdad. Ah, bueno, ya. Bueno, qué querés que te diga. Ya pegó famous. No cuento nada yo, no, 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 claro. Están explotando las líneas de pop radio, todos quieren saber más, dicen, la gente diabólica. Sí, sí, diabólica, están mal por estas chicas, esta gente que escribe también. No, y quiero decir algo, porque en algún momento hay, desde cuando, a ver, pasa esto. Este año a mí me está pasando esto, pero a veces me da vergüenza decirlo porque parezco muy agrandado y no quiero quedar como arrogante, porque es algo que hasta a mí me sorprende porque no lo puedo creer. Se ve que hay algo de la visibilidad de los trabajos que estoy teniendo, intrusos obviamente, La Pop, La Noche Paranormal, Canal 26, que me están mirando mucho más. Y como estoy solo ya hace un tiempo largo, es como que, hey, pará, hay como algo. Explotaron las líneas. Yo siento una atracción de mucha gente hacia mí, hombres y mujeres, que algunos me lo dicen. Hector Rusi. Sí, y Carolina puede dar fe, un importante conductor de televisión que estaba ya en la fiesta, me tiró onda. ¡Hapa! ¡Hapa! Me descompenso. Héctor, ¿estás seguro de velar? No, no, no digo quién, no digo quién, así quién por respetar a la persona. No era chiste, ¿verdad? No se equivocó. No, 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 no quiero decir quién, porque además es alguien que me cruzo todos los días, pero... No importa nada. Me tiró onda, no, no, me tiró onda, literalmente, se puso a bailar conmigo, todo bien, igual, no tengo problema yo. ¿Tiró trompa? No. No, 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 obvio, querida, claro que no. Pero bueno, esto es lo que siento que está pasando, por eso creo que hay una gran fantasía de que uno es muy mujeriego y ese tipo de cosas, que en la realidad no pasa por una sencilla razón, no tengo tiempo para nada. No, si estás prendido a fuego, ¿eh? Vivo laburando, la verdad es que el único tiempo libre que tengo es los sábados a la noche y ¿saben lo que hago? Salgo con la gente del canal, con mis amigos, amigas. Va al cine. Voy al cine, soy muy tranquilo, soy muy tranquilo. Pero las chicas son fajas. ¡Está muy lleno! Pero creo, y esto lo decía ayer a Carolina, porque en algún momento barajamos la posibilidad de que, che, esto y si sale mañana en la tele, nos hacen... Hoy nos hicieron el look Benito Fernández, Verónica de la Canal, todo. Todo, todo un famoso más. Cuando salga en la tele, van a decir, ¿qué onda? Y no se te va a espantar la gente o las chicas o lo que sea. Y yo le decía a Carolina, ¿pero vos te pensás que yo tengo un harem de mujeres? No, no hay nadie, no hay nadie. Lo mío es un acting. ¿Escuchó, Facu? Sí, yo escuché, yo estoy muy atento a cada una de las frases. No sé cuál de todas repreguntar, porque es un montón los títulos de Rosy. Pero, por ejemplo, ¿esto puede ser el inicio de algo? Necesita una declaración el chico. Pero hablo yo solo, Carolina, ¿no va a decir nada? Carolina, ya me lo dijo al comienzo del programa y tengo una declaración. Porque le pregunté, si vos me tenés que describir a Rosy, ¿cómo es? Y me dijo guapo, yo le dije guapo, ¿el tema laburo o guapo de ser bello, estéticamente agradable? Me dijo las dos. Y después me dio otra definición, que es rari. Por lo menos en San Juan me dio como rari. Que me dijo, es muy limpio. Y le dije yo, ¿se baña mucho? No, se pone perfume. Las dos cosas, querido, las dos cosas. Muy parisino, no se baña, pero se pone mejor perfume. No, las dos cosas, las dos cosas. Es impecable, Rosy. Me voy a dar fe, mona. Me voy a dar fe. Nunca me sentiste... No lo vi en paños menores, como dice la vieja. No, no. Es muy prolijo él. Pero lo que pasa es que ayer, la noche fue larga, querido. En un momento ya me estaba desarmando en las torres gemelas. Yo me estaba cayendo. Claro. Qué bárbaro. Bueno, yo puedo responder exactamente lo mismo. Carolina es hermosa. Ya lo vimos todos. Me encanta. Y te puedo decir lo mismo. Y es súper guapa. Sí, claro. Y hay química y hay onda. Porque también cuando uno sale, tiene que tener cierta onda con la gente. Te respondo esto. En todo sentido. Yo podría haber... No quiero que haya agrandado. Pero te digo la verdad, podría haber invitado por lo menos a 100 personas que me acompañaron anoche. Y la invité a ella. Contame. Te respondo eso. Fíjate. Unique. Claro. Mona, Héctor. La verdad que es un placer tener este vínculo, este duple. Ah, cómo corral. Nos relimpió. Esto está re entretenido con esto. Los dejamos con las historias paranormales. Sabemos que tienen un programa exitoso en Buenos Aires. Me gusta porque es diabólica también. Carolina, Facu, un beso para todos. Saludos a la gente de San Juan. Estuve hace un par de fines de semana. La pasé espectacular. Y en diciembre, mis vacaciones las paso allá en San Juan. Así que me van a haber seguido. Tenés que venir con Mona también. Ay, me encantaría. Caro, y llévanos a un mega evento. O nos llevan a cenar algo. ¿Qué mega evento? Llévanos a tomar vino, querida. Llévanos a la ruta del vino. Por las bodegas, por las aceiteras. Se llevan todos los productos regionales. Sí. Me encanta. Sí a todo. Perfecto. Sí a todo. Sí a todo. Sí a todo. Bueno, chicos, un beso grande. Gracias. Buen programa. Muy bien, gracias igualmente. Chao, un beso. Chao, chao. Ahí está. Bravo, los chicos. Hacemos un duplex con San Juan porque hoy me volvieron loco, como la ven, está volviendo loca, Caro, sobre si no, si no. Miren, ya está todo dicho. Sí, como el programa. Hay un programa todo el cátodo. A veces menos es más. Claro, pero lo otro que quiero decir es que las declaraciones exclusivas, como corresponde, en la noche paranormal. Como tiene que ser. Bueno, volvemos al clima paranormal y está Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo andás? Bien, loco, bienvenido. Gracias por esperarnos y te escuchamos. Sí, estaba escuchando todo el chiflecito. Alto chusma, sos, loco. Y no me quedaba otra. Está bien, está bien, está bien. Bueno, che, vos vas a contar una historia que tiene que ver con un bosque. Claro, un bosque. En realidad, no sé si llamarlo bosque porque, viste que bosques comúnmente son todos los árboles del mismo tipo, digamos, viste, pero en este caso sería como los cerros de Paraguay, digamos, que son distintas especies de árboles y demás. Bueno, lo que lleva a esto es que hay tantas cosas que me pasaron en esos ocho días que me quedé con familiares ahí en Paraguay, que fue muy difícil porque tuve mucho miedo hasta, de hecho, ese tío que me ha seguido hasta este lugar, hasta acá, a Buenos Aires, y digo, ¿qué? ¿Qué está pasando? La cosa es que siempre, todos los años, cuando era chico, siempre con familia nos íbamos a visitar a nuestra tía que vivía dentro de los cerros más grandes de Paraguay, que vivía, tenía una casa ahí en el medio de todo, y siempre íbamos a visitarla y llevándoles cosas, mercadería, lo que sea. Y siempre pintaba de contarnos historias, cosas así raras, y de momento el primo más grande que tenemos, que vive ahí con mi tía, que es hijo de mi tía, nos cuenta cosas que nosotros no deberíamos hacer durante la noche ni durante el día, como para respetar un poco dónde estamos, y nos cuenta que cosas como esas le molestan la gente que es turista, por así decirlo. Y una noche después de tantas noches que han pasado cosas, pero llega este momento, esta noche que fue más marcante, donde nosotros estábamos acostados, los primos de la ciudad, estábamos acostados, durmiendo ya, tres de la mañana se escucha un grito, un grito feo, horrible, no sé, como si fuera que alguien estaba haciendo apuñalado, por así decirlo. Y nos despertamos, salimos, en cuclillas, todo para no hacer ruido a los que estaban durmiendo, salimos los cuatro, y empezamos a ver, vimos las estrellas, espléndido, se ve todo hermoso, todo lo que vos quieras. Viento, vemos los árboles, había cantidad de árboles de mango, que esos árboles de mango dan oscuridad total de lo que es la luz de la luna. No ven nada dentro, abajo del árbol de mango. Escuchamos ese grito de nuevo, uno de mis primos empieza a imitar ese mismo sonido, y ese mismo sonido se aleja, como que se está alejando. No sé si recordarás que la llorona, que se dice que mientras más lejos esté, más cerca está. Mientras más lejos se escuche el sonido, más cerca está la entidad. Exactamente. ¿Esto cumplía con la misma regla, digamos? Sí, sí, cumplía más o menos lo mismo, pero más violento. Ajá, ¿qué era lo que se escuchaba? Escuchaba como un grito, no sé si escuchaste alguna vez, las lechuzas cuando son de una, cuando están saliendo del nido, y no encuentran a su madre, no sé, es un sonido raro. Sí, un ulular agudo, ¿no? Sí, más o menos. Y, bueno, se escucha ese sonido cada vez más lejos. De repente nos asustamos porque mi tío sale, porque escuchó también, y sale para advertirnos. Métanse para adentro, métanse para adentro. Pero nos dicen en idioma guaraní, nosotros prácticamente no entendíamos. Métanse para adentro, hágame caso, qué sé yo. Y se escuchaba mucho más lejos cada vez. Está acá, nos dice, ¿viste? Y nosotros, tercos, totalmente tercos, empezamos a mirar y el otro empieza a hacer el sonido otra vez, como imitándola, que si no pasa nada, debe ser una lechuzas, qué sé yo, diciendo. Así. Y, de repente, los árboles. Veíamos que el viento movía las hojas de los árboles de un lado y había un sector donde se movía para el otro. Quizás, por los cerros, puede ser un choque de aire que se divide en cosas, podrás pensar, ¿no? Llegaron a ver algo ustedes, perdona que te apure un poquito, Pablo, así le damos lugar a otra persona. ¿Llegaron a ver algo? Bueno, dale, dale. Lo único que vimos, fuimos a ver solamente como una especie de brazos. Ajá. Que estaban acariciando como la casa donde estábamos nosotros. O sea, alrededor de la casa se asomaban unos brazos. Exactamente. Bien. Gracias por contar la historia. Che, te mandamos un abrazo. Dale, dale. Gracias, chau. Nueve y seis de la noche en la República Argentina. Jessica, estás ahí en vivo. ¿Cómo te va? Hola, Jessica. Bueno, te paso a contar la historia de cuando yo me mudé a mi nueva casa con mis hijos. Y todo sucedía normalmente. Los anteriores dueños eran los segundos dueños de esa casa. Pero nada más que eso sabíamos. Que ellos nos vendían la casa y nada más. Cuestión de que con el tiempo empezarán a suceder cosas, ¿no? Y una de las cosas que a mí me pasaba, en particular, que yo me iba al fondo, a donde hay un lavadero, y sentía como la presencia de una mujer que me miraba cuando yo iba a ponerle a lavar la ropa, ¿no? Y un día, hablando con mi vecina, le describo, ¿no? En situación, le digo, mirá, hasta es que las veces que voy al fondo, le digo, a lavar ropa, siento que alguien me mira, le digo, ¿viste? Como que alguien está todo el tiempo observándome cuando yo estoy en el fondo. Y le empiezo a describir, era una señora peticita, delgadita, con tesura chica, canosa, codete, pelo atado. Me dice, sí. Me dice, la señora que vivía ahí en el fondo era así, me dice, tal cual como la describiste. O sea, ¿cómo me explicas de que yo la percibí tal cual y la sentía tal cual era? Y, bueno, después, con el tiempo, bueno, yo me animé a hablar con la hija de la señora esta que vivía a unas par de casas más de ahí, de la casa donde yo estoy. Y le dije, le digo, mirá, necesito tu aprobación para que tu mamá vaya en paz, necesito que vengas a este lugar para que ella pueda irse tranquila. Le digo, yo no vengo a invadir nada, o sea, en lo espiritual pienso que quizás se maneja así. La señora sentía como que yo invadía su lugar. Y, bueno, esa es la historia mía que yo tengo, entre otras, pero tal cual la percibí, eso es lo impresionante, sin conocer a la familia, ¿no? Pudiste verla como cuando estaba en vida. Claro, claro. Con la misma fisonomía. Gracias, Jessica. Dale. Chao, gracias. Chao, un abrazo. Héctor, no voy a dar mi nombre, pero quisiera que lean esta historia. Le voy a poner un título. El perro que rezaba por las noches. Mi familia y yo adoptamos tres perros. Al principio todo era normal. Hasta que tiempo después empezamos a notar cosas raras. Con uno de los perros en especial, un perro negro. Ese perro siempre ladraba a los crucifijos. Como si eso se le hicieran daño. También se nos quedaba mirando desde una esquina cuando rezábamos con mi familia. Aclaro, somos una familia muy católica. Pero no le hicimos mucho caso. Una noche estaba en mi pieza a mitad de la madrugada. Me levanté para orinar. Iba al baño. Escuché voces desde el comedor. Yo pensé que alguien había entrado a la casa a robar. Cuando miré a bajar para ver qué pasaba, esa imagen que vi me dejó helado. Vi al perro parado en dos patas, rezando. Pero yo soy católico y conozco todas las oraciones. Pero eso no era una oración católica. El perro hablaba. O por lo menos yo escuchaba una voz. Como telepáticamente. Una voz gruesa. Señor de las tinieblas. Hágase su voluntad. En ese momento el perro se me quedó mirando. Y les juro sonrió de una manera macabra. Yo grité y el perro saltó por la ventana y no lo volvimos a ver más. Al día siguiente, encontramos a los otros dos perros muertos. Como si una bestia los hubiera atacado. Pero yo sabía que el culpable era ese perro negro. Se lo conté a mi familia. Rara vez, pero lo creyeron. Desde ese día, el perro no volvió a aparecer. Pero vivo con miedo de que vuelva a casa. Muy buenas noches, Héctor Mona Equipo. Esta historia aconteció en la provincia de Tucumán. En un pueblito llamado Las Cejas. Tenía un amigo llamado Carlos. Él se había deprimido muchísimo por el fallecimiento de su tío. Al poco tiempo, decide suicidarse. Agarra una moto de alta velocidad y choca contra una camioneta. Antes de suicidarse, escribió una carta que dejó en un lugar que sólo él sabía. Una mujer del barrio que nadie conocía comentaba que lo empezó a soñar a mi amigo. Que él quería que la señora se acercara hacia su madre para decirle que estaba arrepentido de lo que había hecho. Y que no estaba bien en el lugar donde había llegado. Esta mujer tenía miedo de que la familia se lo tomara a burla. Pero al tener este sueño recurrente, varias noches con el mismo mensaje, recurre definitivamente a hablar con la mamá de mi amigo. Le dijo además dónde estaba la carta que él había dejado. Y también le dejó dicho a su hermana menor que no tuviera miedo. Porque él siempre la cuidaba y se sentaba en su cama. Después de este acontecimiento, la mujer dejó de soñar. Y no sólo eso, pudo dormir tranquila. Se ve que el mensaje llegó a destino. Soy Adrián, los escucho todas las noches. Éxitos. Saludos. Saludos, Adrián querido. En el próximo bloque seguimos hablando con vos. 4-535-4204 Para llamar por teléfono a la radio ahora. 0-11-4535-4204 Vivo al WhatsApp. 11-27-84-1073 Ya, manda la palabra Vivo al 11-27-84-1073 Dale que te llamamos. Audios al mismo número. 11-27-84-1073 Este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal Los subimos a mi canal de YouTube a Héctor Locutor Suscribite gratis a Héctor Locutor Y ahí podés hacer, ahora que se viene el fin de sobre todo, Maratón de la Noche Paranormal Podés maratonear el programa, las historias centrales Suscribite en YouTube en Héctor Locutor Hablando de historias, en este programa hay Historia Central Estreno Suban el volumen, este es un adelanto Esta es la historia real de Mis manos no están manchadas de sangre En primera persona Desde el vamos, aviso que no vengo aquí a confesar crimen alguno Tampoco pienso dar mi nombre, aunque los crímenes que se me atribuyen no los he cometido yo Todo comenzó en la década del 80 Yo era un mendigo que vagaba por las calles de Buenos Aires Jamás le hice daño a nadie Aunque a mí me han cagado a palos más de una vez por revolver la basura Recuerdo que esa, aquella noche estaba helada El frío calaba los huesos Sabía que si no encontraba refugio podía amanecer muerto Encontré esa casilla abandonada con plástico en las ventanas y me metí dentro Apenas me había acostado Cuando comencé a ser testigo De cosas inusuales Dentro estaba oscuro Primero comencé a ver una luminescencia de color verde en las paredes Corrí un poco el plástico y miré afuera No había nada Aquel resplandor venía de adentro Me acerqué pensando que podía haber tocado un interruptor o algo así Comencé a oír una extraña vibración También mi cabeza empezó a dolerme de manera brutal Tanto que me la tuve que agarrar con ambas manos Y comencé a quejarme En mis oídos retumbaba algo Un sonido Como si un locutor quisiera hablar Pero hubiese interferencia Tuve que salir de esa casa o me iba a volver loco No sé si me tapé con cartones o qué Pero esa noche No enfermé de frío La siguiente noche yo estaba en la misma zona Compartía la calle con otro de mi estilo Él había conseguido comida Nos íbamos a sentar a comer en una plaza Cuando de pronto Comenzó a llover Hipotermia y panza vacía Eran cosas que no me agradaban No tuve más remedio que decirle que conocí un lugar Aquella casa vacía Nos refugiamos Comimos y nos dormimos A la madrugada Noté de nuevo aquella luz verdosa en las paredes Y ese sonido Miré a mi compañero pero este solo roncaba Hice un esfuerzo por dormirme Me desperté en la mañana Bueno para solo un adelanto No Héctor es viernes Vanquen un segundo Un poquito más Un poquito más Asaca querida No 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 Para 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 ¿Por qué? 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 ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué un adelanto? No, 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 no No son este oyente Estoy con él Vanquen un cacho En un rato la historia completa Pueden también ir participando por Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Y quédense porque además de la historia estreno Hay historia retro Una noche llena de historias Como a vos te gustan, historias reales Contadas en primera persona A ver quién se reporta En una historia de Instagram Arroba Héctor Locutor, ok Quiero verte, dónde estás arriba del auto Transitando la ciudad, saliste a tomar algo Esta noche de viernes con 18 grados 7 en Buenos Aires Estás en tu casa, en la garita Estás laburando, estás en un hospital Contanos y mostranos todo en Instagram Arroba Héctor Locutor, ok Arroba Héctor Locutor, ok Una tanda y volvemos, no se vayan Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rosy Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real de El ser del otro lado En primera persona Me llamo María Belén Soy de Villa Bosch Y tengo 24 años Lo que voy a relatar Viene sucediendo hace por lo menos 7 Vamos por parte Para que entiendan como es que ahora Con menos de 30 años Estoy empastillada Como el más demente del hospital Borda Y con ataques de pánico Estaba cursando el último año de la secundaria Bariloche, desenfreno Fiestas Esto puede esperarse del común de los egresados Pero yo era distinta No tomaba No fumaba Era virgen Solo quería divertirme con mis amigas Fue así que Camila Salas Mi mejor amiga Me propuso algo Me dijo No te voy a obligar a embriagarte Ni a tener sexo Pero vos vas a volver a tu casa Siendo otra Como inocente que era Le dije que sí Me dejé llevar Aquella noche fuimos con un grupito de chicas A una fábrica abandonada en Bariloche Nos escapamos Mientras una de las chicas Se encamaba con el coordinador Yo pensé que íbamos a jugar a la ouija O fumar marihuana Alguna boludez Pero cuando Camila sacó aquel frasquito Me quedé muda Champiñones Dije muy inocente Ellas respondieron riendo Esto es psilocibina Me dijo Katherine Honguitos alucinógenos Prendida a la aventura Quise probar Recuerdo solamente que comí Una de esas setas Y me entró a agarrar sueño Cuando me desperté Estaba con la cabeza apoyada En el regazo de Camila Y las demás chicas reían Y tomaban Fernet Volviendo a casa en el micro Una vez terminado el viaje de egresados Le pregunté a mi amiga Para qué hicimos aquello Su respuesta Solo me generó más preguntas Ya vas a notar los cambios De a poco Esto te va a despertar Partes que tenías dormidas Habrán pasado seis meses Durante los cuales Me sentí distinta Pero lo asocié a los cambios de hábito Ya que estaba arrancando la facultad Un fin de semana largo Me quedé a dormir en lo de Camila Tuve allí un extraño sueño Esto es lo que puedo recordar Iba sentada En la última fila del colectivo No sé bien a qué línea pertenecía No pude identificarla Pero sí sé que iba hacia la facultad La cosa es que al poco tiempo De estar allí sentada Sube un personaje demasiado extraño Un policía vestido de azul Con borsegos negros El tipo era muy alto Tenía pelo abultado y canoso Conforme caminaba por el pasillo Iba pidiendo la documentación A los pasajeros Tenía las manos huesudas Y el rostro alargado Con uno de esos mentones De forma cuadrada De calavera o de superhéroe Su sonrisa Me daba miedo Con esos dientes Ligeramente separados Que tenía Con sus labios gruesos Se relamía cada tanto No hubiese contado A mi amiga de aquel sueño Si no lo hubiera soñado Dos noches seguidas Aquella segunda vez El policía Ya estaba cerca de mi asiento La respuesta de Camila Me hizo olvidar rápidamente El asunto Y Si era alto Seguro la tiene larga No volví a soñarlo Tal vez era porque Dormía muy poco Porque tenía que estudiar Para los exámenes Sin embargo Lo volví a ver Estaba tomando el colectivo Hasta la facultad de derecho Esta vez No lo soñé Era en la vigilia Y ahí fue que lo vi Era el mismo tipo Iba pidiéndole documentación A los pasajeros Sin pensarlo dos veces Me bajé diez cuadras Antes de llegar a la facultad Al llegar Fui directo al baño Y llamé a Camila Con mi celular Tranquila corazón No es nada Seguro despertaste Algún tipo de percepción Igual Si podés alejarte De ese tipo Mejor Me dijo Estaba tan aterrada Que durante varias semanas Me ausenté de clases Pero el tipo Si es que lo era Siguió apareciendo No No en mis sueños Sino que ahora Se había instalado En la vigilia En la más pura realidad Jamás tuve el valor De enfrentarlo sola Cara a cara De todos modos De nada hubiera servido aquello Lo veía en todos lados En el supermercado En el banco En las plazas Yo siempre estaba sola Sin testigos que lo vieran Cuando alguien pasaba Y yo preguntaba Nadie parecía conocerlo Y peor aún Ni siquiera lo veían Porque al preguntarle A alguien Que pasara por donde yo estaba Él Desaparecía Tomé valor Y fui a hacer una denuncia Lo primero que me hicieron notar Fue que según mi descripción Este tipo No tenía la vestimenta De la policía real De todos modos Me tomaron la denuncia Y me hicieron describir Al sospechoso Me dijeron que en científica Harían un identikit Con su aspecto El oficial Que me tomó la denuncia Me recomendó No andar sola Y me mandaron a casa También le conté A mis padres Lo que me estaba pasando Una noche Yo estaba en la cocina Leyendo Había una tormenta Terrible De a ratos Miraba mi patio Y la hamaca Que ahí teníamos Se mecía A merced del viento Durante un instante Vi que la hamaca Ya no se tambaleaba Alguien Se había sentado allí Una figura oscura Un relámpago Me dejó verlo Era el policía O los que tomaba Su forma En mis sueños Y en la vigilia Sonriendo perversamente Comenzó a amacarse Se señalaba la entrepierna Y luego me señalaba a mí Mientras iba de adelante Hacia atrás En aquel juego Mis padres no tardaron En venir Ante mis gritos de horror Llamaron a 911 Cuando llegó la policía Hijo A los demonios A los demonios y fantasmas Sé manejarlos Esto querida Esto querida No se de donde viene Porque algunos seres En los hongos Nada de esta pesadilla Nada de esta pesadilla Hubiera pasado La odié en ese momento Iba a despertarla Para hablar sobre esto Pero algo me despertó Era un hedor hórrido Repugnante Asqueroso Sentí que una mano Tocaba mi boca Y la tapaba Quise gritar Pero no podía Aquel hombre espantoso Estaba encima de mí Empecé a llorar Y retorcerme Pero su peso Era más que el mío Con su otra asquerosa mano Manoseaba todo mi cuerpo Supliqué para que se detuviese Y nunca sé Si fue un acto Consciente o inconsciente Pero le quité Su mano de mi boca Y sollozando Dije Por favor no Ella es más linda Sonriendo El tipo miró a mi amiga Y se levantó Cerré los ojos Pero no me pude dormir Los desgarradores llantos De mi amiga Me lo impidieron A la mañana siguiente Tuve que explicarle A sus padres Que su estado mental Y aquellos arañazos En el cuerpo Se debieron A una pelea Que habíamos tenido Nunca más Hablé con ella A la semana siguiente Recibí la terrible noticia Camila Se había suicidado Es entonces Que desde ese momento El policía Nunca deja de aparecer Yo intenté hacer mi vida Como si nada ocurriera Estar con los chicos Pero no pude recuperarme Cada tanto reaparece Y debo señalarle A alguna víctima Como una estúpida Insensible La semana pasada Lo mandé con Leandro Un chico Que me metió A los cuernos Pensé que lo iba A hacer sufrir Pero no tanto Leandro Amaneció Estrangulado Supongo que si no hubiese Tenido miedo Desde un principio Todo esto Habría terminado A veces Tenemos lados ocultos Habilidades latentes Y hay que tener Cuidado con eso Más aún Si somos Personas frágiles Cuyo Cuyo temor Alimente a estos Extraños seres Escribo este mail Con el celular Mientras estoy En el último asiento Del colectivo vacío Volviendo de la facultad Sé que al llegar Mis padres estarán allí Con una orden De internación Ya los escuché Hablar al respecto Tienes razón Doctor Las personas enfermas Que desean morir Pueden inducir a otros Como pasó con su amiga Y su ex novio Decía mi padre Por teléfono Ahí viene el policía Se acerca sonriendo Creo que voy a contarle Un pequeño secreto Al ser Del otro lado Esta historia Es real Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor Mi nombre es Matías Soy de Merlo Trabajo de vigilancia Turno noche Y mi experiencia paranormal Es que estaba haciendo El recorrido habitual Como todas las noches Y hay como unos ladrillos Apilados en el predio Y como que De atrás de los ladrillos Se veía que alguien Me miraba Y por lo cual De curioso Se me da por acercarme Y no había nada De atrás de los ladrillos Y cuando me estoy Para dar vueltas Se ve una sombra Que pasa corriendo Por frente mío Quedé un rato Así congelado Y Nada Y fui Me volví a entrar En la garita Y de ahí no quiso salir Hasta que sea El horario de salida Otro suceso paranormal Que me pasaba Era muy tétrico También Cuando Vivía en la casa De mi madre Por las noches Escuchaba Como si alguien Como si alguien Picara una pelota Lo escuchaba Todas las noches Me acuerdo Cerca de las Cerca de las Una o dos De la mañana Más o menos 11 2784 1073 Hola Buenas noches ¿Cómo te va Héctor? ¿Sabés que me llamo Juan? Te quería contar Lo que me pasó Hace unos pasos de día Sabés que también Una película terror Y se empezó A perner A apagar el equipo Se escuchaba ruido En la cocina Y bueno Nada Quería compartirlo Chao Gracias Hola Héctor Acá escuchando la radio Como siempre La historia Que les voy a contar Le pasó A mi abuelo Con su amigo Estaban en el campo Cazando Como siempre Todas las noches Apuntándole a los pájaros Para ver Si le daban a uno Y Yo estaba volviendo Ya que Se hacía Demasiado de noche Y Cuando volvían Pararon Para Ver si Le daban un pájaro Y Había una zanja Profunda Y ellos Seguían Viendo al pájaro Hasta que Su atención Se centró En otra cosa Algo se movía En la zanja Era un perro Mi abuelo Le apuntó Con la escopeta Y El amigo Lo miró Con la linterna Era un perro Con una cara Una cara humana El amigo De mi abuelo Dijo No No dispares Y solamente No disparó Solamente Se le quedaron Mirando Y dijeron Vamos Vamos Subieron a la camioneta Y se fueron Nada Solamente Su radio Siempre Buenísima Hay más historias Hola Rosy Buenas noches Muy bueno el programa Soy Vanessa De tigre Y nada Quería contar Una historia Esto pasó Ya hace Muchos años Estaba festejando El cumpleaños De mi amiga En su casa Y estábamos todos Ruinedos En lo que sería El comedor De la casa Y en un momento Nos pusimos a contar Historias de terror Y se me da por mirar La puerta Justo que da Para ir a la cocina Y veo que pasa Una sombra blanca Cuando vi esa sombra Blanca Lo primero que pensé Bueno como estamos hablando Temas de terror Supongo que se me hizo A mi Que me lo imaginé Después Miro de nuevo Al rato miro de nuevo Y lo veo Lo que pasa Pero más lenta Ahí si que me asuste Le comento A mi compañera Mi amiga Le digo Mirá Vi una sombra blanca Y me dice Si quedate tranquila Que acá Es normal La mira Digo Me está jodiendo En serio Pensando que me estaba cargando Porque estábamos Hablando historias Y me dice No te estoy hablando En serio Acá Por las noches Se escucha portazos De la A la cena Y se escucha Cosas raras No sabía Que decirle Y nada Me comentó De que Ya Bueno Muchos años Ahí era Normal Que Usaban para velar A los familiares Así que Nunca más Pasó una noche En su casa Bueno esa era La historia Así que bueno Muy bueno el programa Y nada Muchas gracias ¿Qué tal? Buenas noches Una vez Empecé a trabajar En una empresa Textil En la parte Nocturna ¿No? En el horario nocturno Entraba de 8 de la noche Y salía a las 6 de la mañana Y bueno Éramos Era como un sector Nada más de 10 personas Que estábamos trabajando Y de repente Siempre tenía que ir a buscar Algunos paquetes O algunos Algunas encomiendas Al sector A otro sector ¿No? Y me iba solo Me iba solo a buscar los paquetes Y de repente me encontraba Yo era nuevo Me encontraba Con una persona Salía al día Encuentro mío Una persona Que se llamaba Néstor Un hombre mayor Un hombre de traje Corbata Muy vestido A la antigua Y me dice Sí Que era lo que andaba buscando Y él me guiaba Y me iba hablando Y me iba comentando Cuál era su trabajo Qué era lo que hacía Él era el encargado En ese sector Y me comentaba De De que a veces Si le hablaban de él Le decían Que él era muy Muy duro Era muy O sea Que todos le tenían bronca ¿No? Pero él decía Que él era así Porque si no Todos le iban a agarrar La mano El codo Y nadie le iba a hacer caso Pero Dice que en el fondo Él apreciaba A todos los empleados Porque gracias A los empleados Él había hecho Lo que Estaban necesitas Ese trabajo ¿No? Y bueno Y de repente Así pasaron Dos semanas Y siempre pasaba Lo mismo Siempre me encontraba Con alguien Pero yo nunca Le comenté A nadie Y un día Me encuentro Con personal De la tarde Un hombre mayor Y me dice Que yo tenía Que anotar Todos los Los envíos Que yo sacaba ¿No? Y le dije yo Que había una persona Que estaba ahí Conmigo Que Que él me decía Que sí Que lo tenía que anotar Y que lo anotaba Y me dice Pero ¿Quién es la persona? ¿No? Él le digo Sí, es una persona mayor Le digo que se llama Néstor Una persona así Que se vestía de traje Corbata así Muy antiguo Y me decía Que era el encargado Del sector Entonces El muchacho Se puso blanco Un muchacho mayor Un hombre mayor También Unos 60 y monedas Y me decía Bueno Esperá Está bien Yo voy a hablar Con el jefe Por el empleado este Y de repente El jefe Me llama a la oficina Y el jefe Me empieza a preguntar Me dice Sí Con quien trabajas A la noche Y le comenté Que éramos 10 empleados Y que había Uno En el sector De empaque El sector Para ir a buscar Los paquetes Y Que se llamaba Néstor Que él me comentaba Y me decía Que él era el encargado Del sector Y me preguntó Cómo era Si Si era amable Todo Sí Le comenté Cómo era Conmigo 10 puntos Y me explicaba Cómo tenía que hacer El trabajo Y bueno Y el hombre Es como que empezó A tartamudear Empezó a ponerse Varios colores Que se yo Y yo no entendía nada Transpiraba Y después me dijo No, muchas gracias Está todo bien No hay problema Anda y seguí con el trabajo Entonces yo voy Por curiosidad Le pregunto al hombre Que me había mandado Con el jefe Y me dice No, ¿sabés qué? Me dice Mirá Nosotros íbamos En un viaje Hacia San Luis Por una empresa Que está allá Y ahí Tuvimos un accidente Y chocamos Hace seis años Y este hombre Era el hermano De él Dice Y murió ahí En el accidente Dice Y yo estuve Casi 15 días en coma Hasta que me despertaron Y ahí me recuperé Pero estuve mucho Tiempo muy mal Y bueno Y Y me comentó eso Cuando me comentó eso Lo primero que hice Al otro día No vine más A partir del otro día No vine más Pero El tipo Estaba muerto Hace seis años Y yo hablaba con él Todas las noches Así que Cuando le comenté A mis compañeros De a uno a uno Fueron renunciando ahí Porque decían Que sentían cosas raras Ahí en la empresa Y esa es mi historia Paranormal Así que Hay cosas que no No se pueden entender Cómo puede ser De que uno tenga Esas clases De De relaciones ¿No? Con esta clase De seres Así que Que tengan buenas noches Y nos vemos La próxima Mi nombre es Claudio De la Ferrere Diez menos cuarto Estamos en vivo Noche de historias Paranormales Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Juan Manuel Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola que tal Buenas noches Hola Buenas noches Sé que tenemos Mala comunicación Vamos a intentar Entenderte Juan Te escuchamos Eh Bueno Historias paranormales Eh Un ser extraño Que 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 entre acá A un lugar A donde yo estaba Eh Porque estoy privado De mi libertad ¿No? Eh Estaba en una celda Y De repente Eh Entró con un aire Eh Que no me dejaba Eh Reaccionar O sea Podía mover mis ojos Y Y Y No No me podía mover Y quería gritar Quería pedir ayuda Y Y no 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 podía hablar ¿Vos estabas Eh Durmiendo? Cuando Cuando ocurre esto No, no Estaba Estaba despierto Sí Un agujero En la puerta Se llama Pasatato Bueno Sí Eh Bueno Eso estaba Estaba Bueno No se podía ver Para afuera Pero se podía escuchar De adentro Como sonaba el candado Y de repente Entró un aire Y que Que Me paralizó Y Después me elevó Me elevó De la cama Como diez centímetros Imagínate la desesperación Que tenía Y No podía gritar No podía hacer nada Y de repente También Eh Como que se me entró A A meter Adentro del cuerpo Y yo sentía Como que Se me movía la carne El cuerpo Se me movía la cara Eh Y Y bueno Y Estaba muerto de miedo Y De repente Eh No sabía Como así Me bajó Me bajó Otra vez A A la cama Uh Y Y Cuando me bajó Eh Bueno Estaba con los ojos abiertos En todo momento Estaba consciente Y De repente Eh Un aire Un aire Y empezó a A salir por la puerta Viste cuando hace Y sale Y Bueno Eh Esa es una Una De la historia Que te puedo Contar Que Fuerte Fuerte Porque no sos el primer La primera persona privada De su libertad Que me relata Un evento tan fuerte Dentro de una cárcel O de una celda Así que Juan Te agradecemos un montón Te mando un abrazo grande Bueno Muchas gracias El programa Está buenísimo Vos sos un capo Gracias Vamos Siempre ahí Arrasando con las mujeres Ustedes Y bueno Pero escúchame Viste La vida es una sola Querido Tiene una Tiene una delicadeza Usted para una Delicadeza sutil Para Encara todas las situaciones Es un capo Bueno Gracias Gracias Juan Te mando un abrazo Y a todos Los equipos Que me atendieron Con una Exposición Enorme Yo voy a estar Siempre ahí Porque Me gusta Todo lo que me hace Cagar y miedo Me encanta Entonces Muchas gracias Por 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 el momento Que nos hacen pasar Y Y bueno Mucha suerte Gracias querido Abrazo Buenas noches Chau Che hablando de De cárceles De comisarías Es el tema Del día Hoy tuve En instagram Cuando Cuando se viralizan Este tipo de materiales Tengo mucha gente Que me lo manda Al toque Como Y está bueno Y les agradezco Porque enseguida Asocian Mi persona A los fenómenos Paranormales Cosa que me gusta Y me mandan Viste esto Héctor Viste esto No sé si ustedes Lo vieron Les cuento la historia Es un relato Y las fotos De un policía Atacado por un Ente maligno Un joven policía De Gualeguaychú Terminó Hospitalizado Con varias lesiones Que habrían sido Causadas por un Extraño ente maligno Esto fue en plena Jefatura departamental En la ciudad Del sur Entrerriano De acuerdo a lo que Se informó hasta ahora Alrededor de las 4 De la madrugada Del jueves El policía Encargado de revisar Los calabozos Encontró que Los detenidos Transitorios Estaban nerviosos Y asustados Porque escuchaban Ruidos en el piso Superior El agente Fue internado En el hospital Centenario Las autoridades Policiales Optaron Por convocar A un cura Mauricio Landra Realizó una bendición De las instalaciones Dialogó con los que Habitan la jefatura Y notó mucho temor El policía El policía Mauro El ruso Reinaldi El protagonista De este episodio En la jefatura De Gualeguaychú Rompió el silencio Y contó el suceso Del que fue víctima Lo hizo En primera persona Escucha Buenas tardes Empiezan a arañar Palones 7 8 No sé cuántos serán Para llegar abajo A la reja Del descanso Vuela hacia la reja Se cae ahí Y todos los internos Gritándolo Soltalo Ya fue Dejalo Soltalo Que se yo Cuestión Que después sale corriendo Se logra zafar Sale corriendo Y va a la comandancia En la comandancia Estaba el sargento Laurelio Se levanta Pensando que le habían Largado uno De estos internos Cuando lo logra Ver bien Ve que es Reinaldi Que estaba a las piñas Y a las patadas Entonces lo agarra De atrás Lo abraza Y le dice Calmate Quédate quieto Que se yo Estás rompiendo todo Cuando lo agarra De atrás Que lo abraza La mesa Que está ahí En la comandancia Vuela y se azota Contra la pared La heladera Y la cocina Y ahí se armó Todo un quilombo Después lo tuvieron Que reducir Entre tres Se lo llevaron Al hospital Dopado En el hospital Se levantó Habló con el padre Supuestamente Todo esto no Durante hoy a la mañana Y después lo llevaron Hasta las seis Después de ahí No hace nada más Testimonio De lo que ocurrió Las fotos son tremendas Son impresionantes Sector Tal cual Porque este hombre De 30 años Como describe El audio Habría sufrido Un ataque paranormal En esta celda Forcejeó Con un ser De negro Encapuchado Que le dejó Unos rasguños Impresionantes Hasta que llegó A que el cura Le dé la bendición Dice Es inexplicable Lo que pasó Recé con los detenidos Que estaban Súper asustados También Y que dijo Este hombre Así como existe Dios Existe el diablo Y puede ser Alguien que me odie Mirá como quedó Con la remera Todo con los pasos Toda rota la remera Voy a subir las fotos A historias de Instagram A historias de Instagram Arroba Héctor Locutor OK Si las quieren ver Arroba Héctor Locutor OK Las fotos son tremendas Tremendas Desde hace un tiempo Que se escuchan además Ruidos extraños Golpes y gritos De arriba de las celdas Nosotros hemos tenido Varias En varias oportunidades Héctor De hablar Lo que pasa Con los privados De la libertad Y bueno Como ellos pasan Mucha situación De dolor De violencia De golpes Y demás Siempre hay situaciones así Pero a este nivel De descripción De ruido Y de lo que vieron Los propios compañeros A cómo quedó Este hombre Con los rasguños Y toda la remera rota Impresionante Dice No volvería Bajo ninguna circunstancia A trabajar en ese lugar Tuve pesadillas Y temblores Así que Quedó muy Muy impactado Él Con mucho nervio Y mucho temor Así que dice Entra nerviosismo Pedí auxilio Socorro Me oriné Esta persona Me quería matar No tenía otra intención Era un ente No sé cómo llamarlo La fuerza es impresionante No me lo podía sacar de encima Es tremendo Mirá cómo quedó Toda la espalda Con unos rasguños Impresionantes Las fotos Las pueden ver En mi Instagram En arroba Héctorlocutor Ok Se mete en la última historia Es la foto De este policía Atacado por una entidad En Gualeguaychú Cinco minutos Para las diez de la noche En la República Está Jonathan En vivo Jonathan ¿Cómo te va? Hola Héctor Buenas noches Buenas noches Jonathan ¿Nos das un minuto Que hacemos una tanda Volvemos y hablamos con vos? Sí, sí Como quieras ¿De qué vas a hablar? ¿Cuál es el título de tu historia? Y le puse el título La niña del hogar La niña del hogar Bancanos un minuto Y hablamos con vos ¿Sí? Dale No te vayas Hoy No estás solo La noche paranormal Si te despertás sobresaltado a la madrugada Y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 Bueno Héctor Habla acá Martín Te cuento una historia Hoy en el día del portal El tema con el portal Sentí un ruido Como que un golpe de escoba Contra el piso Pero no había ninguna escoba Digo algo muy paranormal Eso Con referencia A una anécdota Estuve con la persona Los dos lo sentimos La misma vuelta Porque no había escoba Nada Y fue en el ambiente Donde estaba ¿No? Además quiero Hablarte De que yo tuve que Sacrificar una de mis mascotas Y quería consultar Con el doctor Laceras Sobre El tema del sacrificio Que si uno Se siente culpable No o no Por el tema De tener que tomar Esa decisión Como lo toma la mascota Uno El dolor que tiene Que lo ocasiona La tristeza Que lo ocasiona En ese momento Vos lo sabrás Con el tema De las mascotas Me gustaría Que el doctor Laceras Me dé una respuesta Gracias Héctor Martín Buenas noches Radio Hola Héctor ¿Cómo va? Quería comentarte Algo que me Que me pasó estos días Te comento No sé si vas a recordar La vez pasado Hubo un nombre Ahora me estoy acordando Que había dicho Que en la casa Había duendes Te vas a acordar Porque dice Que el hombre Se levantó Que sentía ruido Atrás de la puerta Y que había Un duende Con un papel en la mano Con una escritura Pasó una lluvia Pasó una lluvia Eché agua A las plantas Y me había olvidado Que estaba el papel ahí Y me acordé Cuando tiré Acabo de tirar el agua Me acordé Y dije Uy el papel No se va a poder leer No leí bolillas Porque en realidad No lo creía Que podía ser Verdad ¿Viste? Y te vuelvo A comentar Lo loco de esto Es que anoche Anoche casualmente Llego a mi casa Guardo el auto En el garage Estoy por salir Y del lado izquierdo Sobre Una bomba centrífuga Que tengo Para cargar Un tanque de agua Estaba el papel Con las letras Que puse yo Intacto Intacto Vienen a entrar A la puerta Para que lo vea yo ¿Podés creer? Es para creer O reventar Bueno Héctor Muy buen programa Lo escucho cada vez que puedo Hasta ahora Casi siempre salgo a trabajar Un poquito más temprano Pues te vuelvo a retirar Reiterar Muy buen programa Nos vemos ahorita Hasta luego 10 de la noche En punto En la República Argentina Jonathan Gracias por bancar Querido Estás ahí Sí Acá estoy Bueno Vamos a escucharte Porque ya le pusiste Suspenso con el título A ver de qué se trata Bueno Le puse la línea Del hogar Por falta de un buen título Dice Bueno La historia es que Bueno Esto pasó tipo 2012 2013 Más o menos Yo vivía Con mamá Vivía en un hogar Para familias En situación de calle Que ahora sigue existiendo Y bueno Y como los chicos Que los hijos De la familia Que están ahí Escucharon hablar De que en ese hogar Suele aparecer el fantasma De una nena Que murió ahogada Hace tiempo atrás ¿No? Eso se rumoreaba ¿No? Y entre yo y otros chicos más Como que Veíamos la corriente Un día aparece una pareja Una pareja Una pareja Con una nena ¿No? Todo eso Y bueno La primera semana Todo bien Y esta chica Vamos a llamarle Nati Le dice ¿No? ¿Sabés qué? He empezado a escuchar Hablar de esta nena Y dice No ¿Sabés qué? La nena Está en tal lugar O la nena Me dijo esto Como que Como que si ya la vieron La escucharon Bueno Cuando un día Una de las hijas De Una de las De los nenes Que se juntaba Con esta chica Le cuenta eso A la mamá Y la mamá Empieza a decir No Porque No te juntes con ella Que está loca Que no No le crea Porque No existe Esto que el otro Y qué sé yo Un día agarra Y esta madre Le dice A esta chica Nati No No Vos sos una loca No 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 existe eso De la nena Y todo eso Bueno Y al minuto Ponele Agarra Y Me cuenta ¿No? Sabés que esta chica La nena Está enojada ¿Cuál nena? La nena La nena Fantasma Y ¿Sabés lo que me dijo? Me dice ¿Qué? Va a haber sangre La nena Me dijo Va a haber sangre Bueno Y Bueno Yo me voy a dormir Me quedo con Esta intriga ¿Será cierto Lo que habrá dicho? Y todo eso Bueno Y al día siguiente Tipo a la mañana A la mañana A la hora del desayuno Agarra Y Como las habitaciones Se dividen Las habitaciones Para hombres Por un lado Las madres Con los hijos Por el otro Y me fijo Y Un montón de gente Ahí en la puerta De la habitación De las mujeres Y esta mujer Esta madre Vamos a llamarla La madre incrédula Le dice A esta chica Ah pero vos sos Una hija De Me empieza a putear Y todo eso ¿Cómo vas a jugar Con esas boludeces? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces me entero De que en la cama Como las sábanas Son blancas Al igual que la almohada Las sábanas Estaban manchadas Con sangre La cama De la mujer Incrédula Estaba manchada Con sangre Entonces Todos empezaron A decir No Que alguien se cortó Que alguien Sangró Por suerte Ni a la madre Ni a la Ni a su hija No le pasó Por suerte No le pasó nada Pero Era tal cual Como lo había dicho Esa chica De esa nena fantasma El origen Va a haber sangre Y hubo sangre Dios Che Muy fuerte Loco Gracias por contarlo No Gracias a vos Y un abrazo Para todos Un abrazo Jonathan Gracias 10 y 4 En la noche Hola a todos Yo les quiero Compartir mi experiencia A la edad De 8 años Tenía una supuesta Pesadilla Mi pesadilla Era con una Señora de piel blanca Y manos Muy delicadas En el sueño Recuerdo que empezaba Conmigo Jugando en el Saguan de casa Donde de repente Ella Aparecía Invitándome A pasar a la cocina Yo la seguía Sin miedo Ella se ponía En cuclillas Para buscar algo Debajo De la mesa Ese era el momento En donde yo me despertaba Desorientada Porque estaba Medianoche En medio de la cocina En realidad Después de varias veces Teniendo el mismo sueño Un día no desperté Y al continuar Con la misma secuencia Del sueño Esa noche Ella me agarró De la mano Y pude ver Lo que buscaba Era su cabeza Me desperté En mi cama Súper asustada Como era lógico Mi vieja me dijo Ya está Es solo una pesadilla Lo loco fue Que después de 15 años De vivir en esa casa Nos enteramos Que eso fue un hecho real A una mujer La habían decapitado Hola Héctor Buenas noches A todos los paranormales Soy Susana Y les quería contar La historia Tiene que ver Con mi hija Y mi nieta Mi nieta Cuando era bebecita Iba al cementerio Porque su madre La llevaba Y lo llamativo De esta situación Que ya de por sí Es complicada Es que Siempre se sacaban fotos ¿Qué ocurría Cuando nos poníamos A ver las fotos Se veían Además de ellas Varias personas Y niños Que salían Detrás de las tumbas Caras de personas Luces de fondo Cuando ellas Se iban a descansar Al cuarto Se escuchaban Ruidos de platos rotos Y también Que se rompían vidrios Llamamos a un cura Y él Nos dijo Que teníamos Que bautizar a la bebé Porque si no Iban a pasar Cosas terribles También trajimos A la casa Una persona Que hace limpieza Espiritual Realmente Nos quedamos Aterrados Hasta los cargadores De los celulares Se movían Desenchufados Gracias por escucharme Un abrazo Susana Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 Llegó la nueva lavandina En gel Odex Que gracias a su tecnología Es más práctica Y elimina el 99,9% De las bacterias La marca de siempre Limpia y desinfecta Como nunca Cuida a tu casa Y protege a tu familia Con la desinfección Única de Odex Qué linda es la primavera Para estar al aire Quédate Quédate en la pop 101.5 La vida al aire Llega Halloween A Parque de la Costa ¿Te imaginas Caminando por el nuevo juego El Infierno? Un laberinto del terror Donde los personajes Te esperan Para darte los sustos Más divertidos Del planeta En octubre Celebrá Halloween Con nosotros Sábados Domingos Parque de la Costa 25 años Sacando a tus miedos De paseo Cabanag La calidad De echar colchón Cabanag Colchones y somiers Si escuchas ruidos En la casa del lado Y no hay una casa al lado Tranquilo Estás protegido Escuchas La noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche En la pop 101.5 Héctor, mona, genios ¿Cómo les va? Caer Filippi En Recoleta Nada El tema de Saúl Bueno Tuve muchos A lo largo de mi vida Pero tuve dos Que fueron muy fuertes El primero Fue cuando Bueno Conocí a la mamá De mi hija Allá por el año 98 Bueno Éramos amigos Y demás Y bueno Como amigos Me invitó a entrar a su casa Que era una casa de dos pisos Justamente La semana pasada Estaba hablando con mi hija Que esa es grande ¿No? Y le contaba De ese Y entré a la casa En la planta baja Digamos ¿No? Y cuando apenas entré Mi cabeza Y mi mente Recorrieron toda la casa Los pisos de arriba Todo Y hasta supe En mi mente ¿No? Que Que eso yo no lo sabía O sea no me lo habían contado Mi amiga en ese momento Natalia No me lo había contado Que después fue la mamá de mi hija Que tenía una abuela Que vivía ahí En el piso de arriba Y ella estaba fallecida Y bueno Yo entré con mi mente Como una película La cámara recorre todo Bueno Recorrí todas las habitaciones Y entré a una pieza Con mi mente Que estaba la foto De una abuela de ella Que estaba fallecida Y yo sabía Fue muy loco Muy fuerte Muy fuerte Mirá Me acuerdo Y me erizo la piel Y el otro Fue cuando conocí A una chica En Quilmes Y cuando nos vimos Y nos saludamos Yo tuve el desagú Que ya había estado con ella Y hasta el día de hoy Bueno Seguimos siendo amigos La vida no se paró Pero de vez en cuando Nos hablamos Nos vemos Y hasta el día de hoy Nosotros creemos Que en la otra vida Estuvimos juntos Porque teníamos Siempre nos pasaban Cosas extrañas Cuando estábamos juntos Pero eso fue mortal Porque me pasó a mí Y le pasó a ella A los dos Me dijo Yo ya te conozco a vos Y yo le dije Yo también Y me dijo Sentí como que ya había estado Con vos en este momento Nada Nada Les mando un abrazo Genios Como siempre Escuchándolos Y nada Aguante la paranormal Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Pablo Te voy a contar Esta historia Bastante rápido Yo antes vivía En Berazategui Berazategui Y Estábamos con mi primo En la esquina de la casa De mi primo Mirando hacia Las estrellas Hablando boludeces Así como de Constelaciones Y esas cosas Y de repente Estaba un amigo Con nosotros Mi primo Un amigo y yo Y de repente Vimos como Un ángel Tipo ángel Así Como una persona Con alas Volando Pero Estaba como medio Todo destrozado Porque tenía las alas Como rotas Iba volando Medio moribundo Y en un momento Vimos como que se cayó Para abajo Y nos quedamos Como sorprendidos Impactados Bueno esa es mi historia Y me pasó 100% real Hola Héctor Bueno te cuento Mi historia Mi abuelo contaba Mi abuelo de corriente Nacido En esa ciudad Y contaba Que Que tenía un amigo Entre tantos Que era El séptimo hijo varón Que se decía Que Era hombre lobo Entonces Ellos tenían que ir Iban A caballo No sé Tantos kilómetros A un bar De la casa A un bar Y Bueno Lo invitaban A este chico Al séptimo hijo varón Y él Mayormente decía Que no Que no quería ir Entonces Todos se iban A caballo Se iban todos juntos A mitad de camino Se cruzaba un perro Corriendo Siempre le pasaban Al mismo lugar Un perro A velocidad Cuando ellos llegaban No sé A los 40 minutos Media hora Depende de lo que era el viaje Entraban al bar El amigo Ya estaba ahí Sentado en una mesa Entonces Bueno Nada Puede ser leyenda Puede ser historia Pero bueno Mi abuelo me la contaba Y yo creo que Que todo eso es real Así que bueno Esa es mi historia Y muy buena La radio 10 de la noche 12 minutos Para hablar en vivo Con nosotros 4 535 4204 Vivo al 11 27 84 107 Desaprovecha Ahora manda la palabra Vivo Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 107 Un compañero de América Del canal Mauri Me dijo Héctor Tengo que contarte La historia Paranormal Que me está Persiguiendo Ya hace tiempo Algo que Se ha transformado En premonitorio Yo le dije Mira Contalo Y te voy a pedir Que invites a la gente A que se sume Si vivió algo parecido Mi amigo es Mauri Y nos relató Este evento Escuchen Héctor ¿Cómo estás? Bueno Te cuento un poquito La historia Esto Cuando yo tenía 14 15 años Más o menos Soñaba cada tanto En los sueños Se me aparecía Un nenito Un nenito Con una vestimenta Como Muy de otra época A mí me Me Tenía como Como los sombreros Se me asemejaban A los de los minonitas No sé si Me explico Con una forma Muy redonda Bueno La cosa es que Se me aparecían En los sueños ¿Viste? O sea Yo miraba Soñaba No sé Que estaba jugando A la pelota Uno de los jugadores Era él Soñaba que Iba a comer Y él estaba sentado En una mesa Y así sucesivamente Hasta que un día Sueño que vengo Desde la estación De RAD En la yo soy De zona sur Y Manejando una moto ¿No? Yo no tenía moto Pero bueno Aparte era chico Y recuerdo Que él me dice Detrás Él está detrás mío Sentado en la moto Y me dice No sigas derecho Dobla acá En una calle muy conocida Me dice Dobla acá Me dice Haceme caso Entonces yo doblo ¿No? Doblo Y hacemos como Todo un trayecto largo Y volvemos a salir De la misma calle Por la que yo iba a salir Derecho De la otra punta Y me dice Mira Cuando yo miro Para atrás Había un accidente En el lapso De esta calle Que él me hace esquivar Y me dice Te salve Está muy loco Desaparece el sueño El sueño Ni me acuerdo Cómo sigue Porque bueno Era un sueño No tengo el control Sobre él Pero lo que sí Hacía era Como cada vez que aparecía Me daba cuenta Que estaba soñando Y que estaba en un sueño Hasta que un día apareció Y le dije Quiero hablar con vos Es como que le pedían El sueño Comunicarme con él Porque quería saber Qué hacía Por qué se me arrepentía El mismo personaje Y que no conocía Todo el tiempo Entonces él Me agarra Y me aparece Es como que se genera Una situación Un sueño Donde estoy frente a frente Con él Le pregunto Quién es Me dice que no me asuste No me responde Me dice No te asuste Yo estoy acá para cuidarte Pero si vos querés Que yo me vaya Me voy Yo en esa edad Y con toda esta situación Me dio miedo Y dije Si yo no quiero Que aparezcas más En mi sueño Andate Nunca más apareció Nunca más lo volví a ver Ni en un sueño Es muy loco Porque si fuera Un recuerdo inconsciente Te aparece Uno a veces Se acuesta pensando en algo Y inconscientemente Termina soñando Algo al respecto Bueno Te desapareció totalmente Muchos años después Yo tengo un accidente Me compro una moto Y tengo un accidente En moto Bueno La dejo clavada Literalmente Contra un auto de frente Y demás Transcurre el tiempo Y unos años después Me doy cuenta Cuando recuerdo A este personaje Que se me aparecía En los cuentos Me doy cuenta Que el accidente Que yo tuve Muchos años después Ocurrió en el lugar Que él me hizo Que él me hizo esquivar Y que la imagen Que yo tenía guardada En mi mente Cuando él me dice Mira Te salvé Era la imagen De mi choque De mi choque Muchos años después Es muy loco Y quizás sea una pavada Yo no soy un gran creyente De estas cosas Pero esto Digo Me sucedió Tan natural Y tan Y de una manera Nada Tan tangible ¿No? Porque al tener Después el choque ahí Dije como Guau Bueno Nada Hablando con Hablando con algunos amigos Psicólogos Y demás Después me contaban Que algunos Algunos Ancestros Para llamarlo De alguna manera Algunos familiares De tu vida pasada O demás Se te aparecían Se te hacían Presentes En algunos sueños Y que era Era común Nada Me gustaría que Si alguno de ustedes Si algún oyente Tenés a alguien Que le pasó Algo por el estilo De soñar Con un Nada Con algo que después Le ocurría De esta manera Tan así Tan palpable Nada Me gustaría que Que me cuenten Y que me cuenten Que pasó Y demás Bueno Nada Héctor Te mando un abrazo Gracias Maury ¿Viviste algo parecido Vos? 11 27 84 10 73 Mándame un audio Ahora 11 27 84 10 73 Ya volvemos La noche Paranormal Escuchar Para creer Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101 5 Bueno Bueno Te cuento Esta es una De las que pasó ¿No? ¿Ves? Pasaron Un suceso De muchísimas cosas Marian es DJ Y Esta la pasaba Hace 5 años Más o menos 4 5 5 años Seguro Estamos en Un estudio De ella Ella es DJ Y Tenía un estudio De música Donde Bueno Enseñaba Y aparte Alquilaba Cabina Y demás Entonces Tenía Dos o tres Habitaciones O sea Eran Las cabinas Están Con Con Este Un equipamiento De 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 Bandejas Y demás Tenía producción Y Bueno Un montón de cosas Sería Una PH Bastante Grande Y Tenía Varias Habitaciones Entonces Estábamos En la cabina Y Estaba Mezclando Con Vinilos Y Uno de los Vinilos Era Un vinilo Que Había sido De la tía Ella había La tía se los dejó Lejos Una cantidad Bárbara Y Ese Disco Era uno Para Chicos Que Más o menos No sé De qué Años Será Pero Son Todos Temas De Chicos ¿No? Y El Otro Disco Era Si no Me Equivoco Tchaikovsky O No sé Si Los Estaban Mezclando Y Aparte Tenía También Tecno Pero El Tema Era En el Puente de Avignon Esto está grabado No sé dónde está la grabación Pero Se grabó Y Varias personas lo escucharon En una parte Del tema No se escuchó en ese momento Cuando lo estaba pasando Si no se escuchó Cuando lo Lo escuchamos Porque lo estábamos grabando Con el celu Siempre Siempre grabamos O filmábamos O grabamos Y Se escucha En un momento Vuelvo a repetir No se escuchó Cuando se estaba pasando Se estaba mezclando Si no se Escuchó Cuando lo Lo escuchamos Este Posteriormente ¿No? Se escuchó Un Váyanse Pero No claro Clarísimo Clarísimo Váyanse Pasaron muchas cosas ahí Muchas También Mi hermana En el momento En una de las De las cabinas También Vio una persona Un hombre Con un gorro Que pasó Obviamente Que vio toda la silueta Y todo de negro Otras personas También En las cabinas También Vieron O vieron sombras Que pasaron Ni demás He escuchado Pasos También Tipo Una persona Que arrastra Las 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 chinelas Cuando la taquean Hacen Tastas Así Bueno Clarísimo Clarísimo Y muchísimas Y muchísimas Cosas más Pero bueno Nada Si Si querés Este Lo puedo contar Mejor O si querés Mañana lo puedo contar Este al aire No hay problema Porque son Sucesos y sucesos De muchísimas cosas Historias en vivo 22 24 El cine Las series Las plataformas Y el fenómeno paranormal Con Cintia Barros Ortiz en vivo Hola Cintia Bienvenida Hola Muchas gracias Gracias por venir A visitarnos Antes de empezar Yo le quiero agradecer A Baronía Porque nos mandó Helado espectacular Como cada viernes Helados Baronía Seguilos en Instagram Arroba Helados Baronía Están en Juan Manuel De Rosas Al 200 Ahí en la Cruzando la General Paz Al toque En la provincia De Buenos Aires Y vos a quien querés ¿Qué querés ser? Son mis queridos amigos De la Rinconada Que desde el año pasado En este ciclo Con Héctor Nos apoyan Y nos mandan cosas ricas Desde el primer momento Nos dieron el ok Para estar con nosotros Están todas las semanas Pistas de Masa Madre Lo más rico del mundo mundial Uriarte 1416 A pasitos De la POP Estamos a pasitos De arroba Cintia Barros Ortiz Así te encuentran Así me encuentran Así es Y en el Youtube también También Con mi nombre completo Me encuentran En todas las redes ¿Qué te parece Mi nuevo romance? Me encantó Héctor Estábamos chummeando Acá fuera del aire Es que sí Héctor Te vemos ahí En una foto En Instagram En intrusos En todos lados No me arrepiento De nada No me arrepiento De este amor No me arrepiento De nada ¿Qué tiene Héctor Rossi Para contarnos En el aire? Pensé que preguntabas Otra cosa Pensé que tenía Y bueno También algo tengo Pero no es por eso No es por eso No la voz La gola Las dos Bueno escúchame Trajiste recomendaciones Si traje recomendaciones Y vamos a arrancar Con el cine ¿Te parece? Por favor Bueno se estrenó El ascensor del diablo Terror asiático Una historia Que nos presenta A dos chicas universitarias Llamada Trank y Nhiok Que tienen A una mejor amiga Llamada Gina Que un día Se le ocurre Ir a un hospital En Vietnam En un lugar Muy raro Muy turbio A hacer una transmisión En vivo Pero ¿Qué ocurre? Desaparece de repente Sin dejar rastros Es así que estas dos amigas Van a meterse En este hospital abandonado Y que es muy conocido En el lugar Porque está en una zona De eventos paranormales Héctor Muy bien Así que imaginate Entrando a este sombrío hospital Ellas van a llevar su celular Van a hacer transmisión En vivo también Y ha ocurrido algo Muy pero muy particular A una de ellas También le ha desaparecido Su padre En el mismo sitio Ay Dios Y algo que debes saber Si vas a verla Al cine Reitero El ascensor del diablo Es que Este ascensor Que se encuentra Ubicado en este hospital Va a llevar Y ascender A cinco pisos Y en cada estadio Ellas Van a encontrarse Con una puerta O un conducto A un mundo Oscuro Y también Imaginemos La situación Y el ambiente Ambientación De esta historia A seres También bastante Tenebrosos Así que estas chicas Van a estar Investigando este lugar Y algo Que debo destacar De esta historia ¿Por qué la traemos Héctor? Sí ¿Por qué? Porque te cuento Mona, vos que te gustan También los casos reales Sí, me encanta Me fascina Está inspirado En un caso real Tan fuerte Tan fuerte Existe este hospital En Tailandia En Vietnam Donde está En las afueras De Vietnam Y guarda Muchos misterios Paranormales Y cuentan Los aledaños Que hicieron Que se conviertan Estos dichos Populares En una leyenda Urbana Dios mío Bueno, primera recomendación Para las salas de cine ¿Y qué más trajiste? Bueno, estamos Previos a Halloween Esta semana fuerte Sí, por eso Traje la película Que sigue En los cines Halloween La noche final Esta historia Digamos, viene ya Desde hace Varias películas atrás Está, también Está protagonizada Por Jamie Lee Curtis Y Kyle Richards Y pasaron Cuatro años De los sucesos De Halloween Kills La noche Aún no termina Así se llama Estrenada en el 2021 La repasamos un poco Sí, claro Esta historia Terminaba con Los protagonistas Siempre Gloria Stroud ¿Te acordás? Sí, sí, es la histórica Exactamente La protagonista histórica Del año 1978 La película Sí Bueno, su hija Y su nieta Quemando a Michael Myers Supuestamente Acá muere Y liberan al pueblo De toda esta maldición Pero Así terminaba En esta nueva entrega Retoma desde este punto Y acá se va A producir Un encuentro Entre esta entidad Y la sobreviviente O sea Otra vez Con Laurie Stroud Pero además Se va a sumar Un nuevo personaje Que se llama Corey Cunningham Que es acusado De matar a niños Cuando Laurie Estaba viviendo Una historia Muy relajada Disfrutando De su nieta Vive con su nieta Está escribiendo Un libro Autobiográfico Aparece este nuevo personaje Que se lo acusa De estas matanzas Y empiezan de vuelta Las muertes Series de matanzas En el pueblo Que la va a obligar A esta antagonista A enfrentarse nuevamente Con el mal Así que Esta historia Te puedo decir Que está bastante interesante Porque además Como dice su nombre Es Halloween La noche final Propone La última batalla Entre estos dos personajes Y bueno Tienen que ir a verla Porque es El gran cierre Histórico Y esto Lo quiero Decir Porque muchos Me lo han preguntado ¿Va a ser la última Película de Halloween? Yo me Puedo decirles Que no No, ni a palo Ya te lo digo Pero Si de Gemini Curtis Claro, claro Esta etapa Como que concluye Con esta peli Totalmente Es la última De todos los tiempos Totalmente Porque vieron Que a lo largo De la historia Hubieron muchos Halloweens Así que Pero si va a ser La final Con este moñito Va a cerrar La etapa De Gemini Curtis Así que Vayan a ver Halloween La noche final Bien ¿Y con cuál cerramos Cintia? Cerramos Con el gran estreno De Netflix Que se llama 28 días paranormales Esto es como Una especie De gran hermano De terror Porque es una serie En forma de reality Original de Netflix Atención acá Porque se pusieron La 10 en tema Todo este tema Justamente para el Halloween Donde cuatro equipos De investigadores De fenómenos paranormales Puntillosamente seleccionados Van a participar En un experimento Paranormal Más extremo De todos los tiempos ¿De qué se trata? Ellos van a ingresar A una casa Y van a tener que aguantar 28 días En este lugar Por supuesto Que ocurren Cosas terribles Es un lugar Embrujado Terrorífico A ver si se acuerdan De una casa En un lugar Una localidad Estadounidense Amityville Amityville Mirá Que afilado Héctor Me encanta Todo Yo no sé hacer nada Más que Este alumno Por eso Por eso Por eso estuvo nominado Los martines Como tiene que ser Totalmente Bueno esta casa Sigue generando Mucha fascinación En el ámbito De lo sobrenatural Porque bueno Hace 48 años Que vienen sucediendo Terribles tragedias En el sitio Asociados A espíritus Del mal Y es así Que este reality En formato De miniserie De 6 capítulos Va a mostrar Toda esta historia En el interior De esta casa Con cámaras En tiempo real Es una experiencia Vívida No están actuando No están actuando De hecho Uno de los protagonistas Llamado Pitman Es un investigador Paranormal En la vida real Claro No son actores Son gente real Y estos científicos Exactamente Este personaje en particular Va a liderar Uno de los equipos De los investigadores Ay Dios mío Cintia Como siempre te pasaste Te siguen en Arroba Cintia Barros Ortiz Eso es Instagram Les vamos a pedir Que recomienden algo Ustedes vos Que estás del otro lado Puede ser una recomendación Retro Si puede ser una retro Tengo una acá Si querés que la hagamos Bueno La recomendación retro Paranormal La hizo Juan Aguirre Del Instagram Juan Guión bajo Aguirre 912 Que le agradecemos muchísimo Por decirnos este título Y se llama Doctor Sueño Es la secuela De la cinta El resplandor Ah el resplandor Hector y Mona Bueno habíamos hablado Se acuerdan El chiquito del triciclo Crece Y es el protagonista Exactamente De eso va esta historia Este chiquito Se llama Danny Torrance Es el mítico nene Que va con él Para que se hagan La imagen del otro lado Que va con el triciclo Y recorre el hotel Bueno Él va a crecer Y acá Se va a proponer Esta historia De adulto Donde él ya tenía Como ciertas percepciones Él podía ver El más allá Cosas que aparecen Desaparecen Y acá va a descubrir Un culto Satánico Que va a empezar A investigar Así que de esto Va puntillosamente Sobre la historia Y lo interesante De esta película Doctor Sueño La reitero La pueden ver Por Amazon Prime Es que tiene Muchas vinculaciones Con el resplandor Así que vamos a ver Ahí algunos pantallazos Y relaciones Con la película Original Lo ideal es verla Para entenderla completamente Gracias Cintia Por venir Muchas gracias a usted Cintia Barros Ortiz En vivo en la noche De la pop Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central estreno Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real de Mis manos No están manchadas De sangre En primera persona Desde el vamos Aviso que no vengo aquí A confesar crimen alguno Tampoco pienso dar mi nombre Aunque los crímenes Que se me atribuyen No los he cometido yo Todo comenzó en la década Del 80 Yo era un mendigo Que vagaba por las calles De Buenos Aires Jamás Le hice daño a nadie Aunque a mí Me han cagado a palos Más de una vez Por revolver la basura Recuerdo que esa Aquella noche Estaba helada El frío Calaba los huesos Sabía Que si no encontraba Refugio Podía amanecer muerto Encontré esa casilla Abandonada con plástico En las ventanas Y me metí dentro Apenas me había acostado Cuando comencé a ser testigo De cosas inusuales Dentro estaba oscuro Primero comencé a ver Una luminescencia De color verde En las paredes Corrí un poco el plástico Y miré afuera No había nada Aquel resplandor Venía de adentro Me acerqué Pensando que podía Haber tocado un interruptor O algo así Comencé a oír Una extraña vibración También mi cabeza Empezó a dolerme De manera brutal Tanto que me la tuve Que agarrar con ambas manos Y comencé a quejarme En mis oídos Retumbaba algo Un sonido Como si un locutor Quisiera hablar Pero Hubiese interferencia Tuve que salir De esa casa O me iba A volver loco No sé si me tapé Con cartones O qué Pero esa noche No enfermé de frío La siguiente noche Yo estaba en la misma zona Compartía la calle Con otro de mi estilo Él había conseguido comida Nos íbamos a sentar A comer en una plaza Cuando de pronto Comenzó a llover Hipotermia Y panza vacía Eran cosas Que no me agradaban No tuve más remedio Que decirle Que conocí un lugar Aquella casa vacía Nos refugiamos Comimos y nos dormimos A la madrugada Noté de nuevo Aquella luz Verdosa en las paredes Y ese sonido Miré a mi compañero Pero este solo roncaba Hice un esfuerzo Por dormirme Me desperté en la mañana Oyendo más sonidos extraños Un gorgoteo nasal Miré a mi compañero Y me levanté rápidamente Del espanto Su cara estaba toda desfigurada La nariz rota E inundada de sangre El tipo apenas respiraba Tanté en mi bolsillo Vi que tenía monedas Y fui al teléfono público De la esquina Pedí una ambulancia Estaba por volver Para asistirlo Y entonces lo vi Sangre en mis manos Y en mi ropa Salí huyendo del lugar Nunca supe Si el tipo logró sobrevivir Quiero aclarar Que tuve tanto miedo De haber matado a una persona Que caminé kilómetros Sin parar Hasta que mis pies Se ampollaron Recuerdo algunas noches Donde caminaba por las calles Y veía ese resplandor verdoso Siguiéndome Pero recién volvió a pasar algo Meses más tarde Esta vez Yo había conseguido techo En un refugio Para personas de calle Me acuerdo que solo éramos dos Un viejo y yo Al lado mío Que no paraba de toser Mis sueños Esa noche Fueron una película negra Donde veía esa luz verde Que prendía y apagaba Y volvía a oír ese zumbido Me desperté Y ya no oía toser al viejo Giré la cabeza para mirarlo Me encontré con sus ojos desorbitados Tenía la boca abierta Una expresión de horror Y marcas en el cuello Nuevamente salí corriendo de allí Antes que digan que soy un psicópata Voy a contarles los más extraños sucesos Otra noche Yo estaba durmiendo Al lado de una mujer Que había conocido ese día Ella me miró raro Cuando le dije Atame las manos con algo Para dormir por favor Ella pensó que era Alguna especie de juego sexual Pero le dije que no Que solo era propenso A malos sueños Y no quería lastimarla Ella me hizo caso No sé cómo no salió corriendo Hubiese sido mejor eso Me ató las manos con una piola Me quedé dormido Nuevamente en la oscuridad del sueño Oí ese sonido Y vi aquella luz verde Me despertó el grito aterrador de ella Lo primero que miré fueron mis manos Vi que seguían atadas Y no tenía sangre Después Comencé a oír gritos y bocinazos Me levanté y fui a mirar Ella estaba tendida En medio de la calle Había sido atropellada Por un auto Me arranqué las ataduras De las manos con los dientes Y fui a preguntar Un señor me dijo Esa mujer corrió como loca Mirando hacia atrás Cruzó la calle sin mirar Y la hizo pelota a un coche Yo fui a ver Donde estaban ustedes Lo encontré roncando Y con las manos atadas Antes de preguntar Quise buscar ayuda Pero ella Ya estaba muerta No importa donde iba Estas situaciones escalofriantes Siempre se repetían Una vez Me metí a un corral Y al despertarme Me encontré con todas las gallinas Con la cabeza arrancada En otra ocasión Una familia me brindó un lugar Me desperté Sintiendo un calor abrasador Vi que estaba en la vereda Y la casa Ardía en llamas Pero yo Supongo que lo peor Fue todo aquello Que sucedió en la Panamericana Primero fue una trabajadora sexual Yo desperté dentro de un Peugeot Color blanco Que no sé de dónde salió Y a mi lado Estaba esta trabajadora Del sexo muerta Apuñaladas Intenté esconderme Ir lejos Pero siempre regresaba Es como si aquello Que usurpaba mi cuerpo Hubiese tomado el gusto Por los homicidios Recuerdo estar durmiendo En zonas Que estaban a horas De distancia De la Panamericana Después Me despertaba en la zona Con la ropa cubierta de sangre Los zapatos rotos Y los pies Llenos de llagas Y pus Como si hubiese caminado Sin parar Como un demente No crean que no intenté De todo Recuerdo que una vez Me tiré al río Pensé morir ahogado Volví a despertarme Cerca de la Panamericana Y al poco tiempo Me enteré Que un pescador Había aparecido Ahorcado con su propia red A orillas De donde yo Quise tirarme Me fui tan lejos Como a otras provincias Pero aquello No se detenía Hice dedo Llegué hasta Córdoba Me oculté En las montañas Habré pasado tranquilo Un año Pero un día Volví a despertarme Cerca de la Panamericana Estaba flaco Deshidratado Quise dejarme morir Me tumbé Al lado de un camino Pero eso Que mataba Usurpando mi persona No quiso Que yo muriera Nuevamente amnésico Desperté En la cama De un hospital Más de una vez Quise confesar Mis crímenes Pero los policías Me terminaban sacando A patadas Lo resumo En una frase de ellos Ahí está de nuevo Este loquito Siempre nos dice Que confesar algo Y balbucea Raya toda la hoja Nuevamente escapando Llegué hasta la provincia De Mendoza Allí encontré Un monasterio Les rogué por ayuda Les dije Que tenía un demonio Adentro Les conté todo Ellos Me encerraron Bajo llave Durante varios años Vino primero A verme un anciano Me revisó Y concluyó Que lo mío No era un demonio Después trajeron A otro A un más viejo Este se puso A leer libros Enfrente hasta que Me dijo No sé cómo a usted Se le fue a meter Un parásito Del bajo astral Después de muchos rituales Este anciano Me dijo que el parásito Estaba debilitado Pero que algún día Podría expulsarlo Desde el estómago Yo no quise esperar Toda mi vida Vomitar un parásito No quería volver A dañar a otros Al regresar a Buenos Aires Busqué un proxeneta Y le abrí la cabeza Con un destornillador Eso fue consciente Quise matar A un tipo malo Para ir preso Sabía que los crímenes De la Panamericana Estaban encajonados Y no había con qué Inculparme Me condenaron A diez años En el penal De Sierra Chica Por el asesinato Del proxeneta A los tres años De mi condena Una noche Sentí ganas De vomitar Una cosa verdosa Como una oruga Salió de mi boca Y se perdió En la oscuridad A que no adivinan Qué histórico Y macabro suceso Ocurrió al otro día El motín De Sierra Chica Cumplí mi condena Salí en libertad Y tomé un poco Las riendas De mi vida Hoy soy portero En un colegio Jamás Volvió a pasarme Algo similar Sigo sin saber Qué clase de entidad Era aquella Que me poseyó En los años ochenta Para hacer Tales barbaridades Tampoco sé por qué Estaba en ese lugar Donde fui Lo único que sé Es que mis manos No están Manchadas de sangre Esta historia Es real En la noche paranormal Tenerla siempre Es un gusto Un placer Ustedes se deleitan Escuchando Los temas Que propone Ella es Aristida La mística Ari Bienvenida a la noche paranormal ¿Cómo estás? Hola Mona ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Mona? Muy bien Muy bien Contentos de tenerte Como siempre en el programa Un nuevo encuentro Con un tema Que queremos conocer Y descubrir El Medium Chico Xavier Es el tema de esta noche Ari Sí Sí Así es Mona Sí Queremos saber En principio Ari ¿Quién fue? ¿Quién fue él? Y cómo aprende A descifrar Y decodificar Los mensajes Es un Medium Que él también fue Un Medium Y vos también lo sos Bien Interesante Bueno Para Para empezar entonces Voy a empezar por acá Para Para que la gente También sepa Sepan quién era Chico Xavier Francisco Cándido Xavier Popularmente conocido Como Chico Xavier Fue un famoso Medium Y divulgador Del Eperitismo En Brasil Mona Ah, mira Y en el resto Del mundo Obviamente Que la gente Todo el mundo Lo querían Él nació El 2 de abril De 1910 Pedro de Opoldo Minas Gerais Brasil Y falleció 30 de junio De 2002 Ahora que vivió Bastante Bastante Sí Fue muy popular Muy famoso La verdad La verdad Que sí Porque fue un hombre Que ayudó A muchísima persona La verdad Era un hombre Pero Que tenía Esa paz Interior Y que también Le transmitía Lo demás Claro Dos peli Sí Dos películas Muy interesantes Sobre él Mona ¿Cómo se llama Nari Para recomendarlas? Sí La primera Chico Xavier Su biografía Nuestro hogar 1943 Bien Se entrenó A ver Este Aguantamos un segundito Se entrenó Uno de los libros Más populares De la literatura Espírita La novela Más vendida Y publicitada De la extensa Obra Del Del medio En A ver Que fue En 2010 Se convirtió En película Muy interesante Muestra un viaje Al mundo Después de la muerte A través De los ojos De su protagonista André Luis Qué fuerte ¿No? Y qué popular Habrá sido Para que tenga Una serie Un libro Y se hable De su vida Interesante Y La segunda Pregunta ¿Cómo Cómo Aprender a Descifrar Y decodificar Los mensajes Sí Un medium Bueno Ayán Kardec Decía Que cualquiera Podía ser Influenciado Por los espíritus Que era Algo natural De todos Los hombres Totalmente Y hay algunos Que lo tenemos Más desarrollados ¿No? Más que Aprender a Descifrar Descifrar Las señales Es poder Captar La frecuencia En que Se encuentra Este Se encuentran Vibrando Porque Porque si Si vos No sabés Si será En el momento Que vos Te sentís Que está Vibrando Esa frecuencia Entonces Como que Te perdés Un poco ¿No? Entonces tenés Que se darte Cuenta Que esa Vibración Esa Esa Frecuencia Que está Pasando En el momento ¿Qué es? Hay que Estar atento A eso Porque La mayoría Tenemos Esa capacidad Para eso Le es conveniente Para activar La glándula Piñal Meditar Mona Realizar Yoga Reiki Etcétera Alguna De esta disciplina Que le permite Estar equilibrado Energéticamente Que yo siempre Recomiendo A la gente Porque es Importante Pero ¿Sabés Qué pasa Mona? Cuando uno Comienza A recibir Esos mensajes Los va Experimentando Con los sentidos Al comienzo No sabes No sabes Qué sucede Si es Real O uno mismo Lo está inventando Claro Porque uno mismo Se sorprende Digo En el camino Del aprendizaje De las primeras Vez Ari ¿No? Porque uno Está experimentando Algo nuevo Es así Y entonces Hay que estar Atento En ese momento Uno cuando Los mensajes Señales Visiones Se van tomando Más reales Certeras Y ciertas Este A ver Ciertas cosas Se van cumpliendo Dejan de ser Meras alucinaciones Uno se dice ¿Estás loca Esta chica? Este hombre Se te va confirmando Lo que vos escuchás Y los mensajes Que recibís Claro Entonces No No está loca Es otra cosa Claro Es así Ari Y en el caso De Chico Xavier ¿Recibía palabras También o cómo Decodificaba? Porque viste que hay gente Que es escribiente Que lo hemos hablado O que percibe Determinados aromas Cómo era su caso Puede ser En palabras Imágenes Colores Etcétera Por eso Las herramientas Extrasensoriales Como la Clarividencia La clariodiencia La clarisensibilidad La psicografía Etcétera Son las formas De captar Los mensajes Claro Son más certeros Bien Bien Y después ya está En el profesional En poder Interpretarlos ¿Verdad? Interpretar Claro De ahí diferencia Ahí se ve El verdadero profesional En la interpretación De los mensajes Que va recibiendo De Chico Xavier Recibía muchos mensajes Del más allá Escribió Más de 400 libros De todo su trabajo Y sus mensajes Es impresionante Ari ¿Vos no pensaste En algún momento Escribir tu libro Con todas tus vivencias Tus trabajos Todo lo que te pasa? No Por el momento Estoy esperando Que pase un poquito más Y después Bueno Tengo que Ya me pidieron Y bueno Tengo que tomar Un poquito De decisión Y también Quiero ir Viendo algunas cositas Más también Para agregar Para que Este le pueda También servir A lo demás Bien Siempre pienso Que le pueda servir Bueno Chico Xavier Recibía mensajes Del más allá Y así recibió Más de 400 libros Como dijiste Él manifestaba Que los libros No eran su Su autoría Sino De la gente De los mensajes Claro Tal cual Por eso Él no cobraba Las regalías De sus publicaciones Y eran donadas Totalmente Qué interesante Qué generoso Qué generoso La verdad Tus oyentes Y tus seguidores Y la gente de redes Y todos los fieles Que tenés Que te siguen Que adonan tu trabajo Ari Estarán encantados De que escribas un libro Bueno Ya me estás dando Me estás dando Un pequeño empujón Importante Me parece que voy a Voy a Voy a ponerme Las pilas Y Está bien Lo voy a hacer Ay qué genia Que sos Sabés Ari Todo Ya me imagino Todo lo que vas a escribir Porque Como vos deciste Te enfocás mucho En la gente Que le sirva Que tenga un mensaje Que la gente Se sienta acompañada Bueno Escribir Los mensajes Y las palabras Y todo lo que te gusta Volcadas en una obra Que va a ser tuya Este Es fantástico Ari Si la gente Te lo pide Por algo es también Claro que sí Porque Le va a ayudar Yo no 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 Ser egocéntrica En esta vida No No sirve para nada De qué te sirve O sea que Hay mucha persona Que sabe Solamente Este Para sí mismo Entonces No le sirve Yo te puedo decir Que esta persona No sabe nada Entonces Porque si vos Estás Disfrutando En el momento Cuando O sea que yo disfruto Cuando doy Lo que Lo poco que sé Y lo mucho Lo poco que puedo dar Quiero brindar Quiero compartir Compartir Sí Claro Esa es la clave La clave Ari Esa es la clave Y cualquier persona Puede leer Uno de los libros De Chico Xavier Comprender los mensajes O sea Están bajados Para un lenguaje Que los pueda entender Todo el mundo Mira Chico Xavier Recibía mensajes Para la humanidad En general Claro Como también Como también En particular Este Usaba La psicografía Como Como elemento De receptor Así que cualquier persona Obviamente Que está Súper recomendado Para que Para que Para la persona Que quiera leer Sus libros Sus libros Claro Sí 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 Porque Está Es muy interesante Transmite Pero Mucho amor Y paz Fue propuesto Para el Nobel De la paz Guau Así que Imaginate Hay que aprovechar Esto Yo Tengo uno De sus libros Que me encanta Y La recomiendo A cualquiera Que 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 se animen A comprar Y Que puedan leer Sinceramente Te va a interesar Muchísimo Claro Porque Les deja Seguramente Una enseñanza Leyendo Y comprendiendo Los mensajes Que dejaba ahí Personales Para la humanidad Y para lo que Uno viste En general Le está atravesando Y a veces Una frase De fuerza O sea de aliento Para seguir adelante Te cambia La vida Totalmente Si, si, si Es así Ari Los espíritus Son nuestros Allegados O Pueden llegarnos Por ejemplo Un mensaje De algún otro Espíritu Que de repente Nosotros no Conocemos Si Puedes recibir Mensaje De tus seres Queridos O como Este Chico Xavier Quien recibía Mensaje De su IE Manuel Era él Quien Prodiciaba Información Claro Si Muy bien Era como su Intermediario No Si Prodiciaba Si Claro Una maravilla Para poder Recibir mensajes Dependemos De la intuición Ari O no No hace falta Ser intuitivo Intuitiva Si 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 Es que la intuición Es comprender Algo Sin Sin el uso De nuestra razón Sin Analizarlo Mona Claro Por eso es intuición Claro Cuando transmitimos Los mensajes Son 100% Del espíritu Sin que el Medium Coloque su Pensamiento Eso es muy Interesante ¿Por qué? Por eso es normal Ver cuando le Preguntas Al consultante Que tiene que ver Tal cosa Uno tal vez No le encuentra Sentido Y el consultante Si Claro Para esa persona Tiene un significado Y entiende Perfectamente El mensaje Claro Por ejemplo Veía un horno De barro Y que lo cuiden Y lo usen Le dice el abuelo ¿Qué pasaba? Que el horno Este era O sea Que lo había hecho El abuelo No se tiene sentido Para esa persona Claro Y la Y la habilidad Para conocer Comprender O recibir algo De manera clara E inmediata Sin Si la intervención De la razón Porque Hay veces Que Muchas personas Este Como está Muy vulnerable Y está Muy sensible Entonces Se le mezcla Y cae Cae en esa No sé Si llamarle No sé Si es trampa O que No hay que No Hay que Hay que tratar De brindar Lo mejor Como te vuelvo A repetir Acá Para que Esta persona También se sienta Cómoda Y que Que quede Tranquila Y feliz Con los mensajes Que recibe De su ser querido ¿No? Totalmente Ari ¿Se puede agudizar O ejercitar La intuición Y la percepción? O si no se tiene Ya nos damos Por perdidos Como Como te mencioné Anteriormente Mona Aplicando El manejo De ciertas Disciplinas Energéticas Como el Reiki Y sumando Ejercicios Para estimular La intuición Ayuda mucho A la recepción De los mensajes Claro Y aparte Le tenemos que dar Bolilla A lo que estamos Sintiendo Me parece Arinocho Como persona Intuitiva Y demás Hago caso A lo que estoy sintiendo Ante determinadas Circunstancias Dejándome llevar Por la intuición ¿No? No pongo La razón Adelante Y digo No porque Tiene que ser así No Por algo El camino Me está mostrando De determinada Manera Una situación Vamos a darle Por ahí Es así Mona Muy inteligente Me encantó Es así Claro Me parece Que lo más Aparte Lo más natural Y por algo El camino Me está mostrando Eso Que para mí Es intuición Es Dios Es la vida Que me está proponiendo Algo de esta manera Yo no me quiero Poner en difícil En complicada Y analizar todo Algo que vos Muy bien dijiste También hoy Que no podemos Pensarlo Viste Y hacer conscientes Viste que uno a veces Como que quiere Racionalizar todo Sí Y hay cosas Que son de una manera Y punto Que las tenemos Que seguir con la percepción La intuición Lo que sentimos Para mí Es de las mejores guías Que tiene el ser humano Y entonces Uno va Viendo Cómo Cómo puede cifrar Esos señales Porque De repente Así como me acaba de decir Vos tenés toda esa señal Tan hermosa Y Entonces Dale Me quedo un poquito Me paro A ver ¿Qué estoy? Estos señales Me están indicando Que tengo que hacer Que tengo que seguir Ese camino Que tengo que cortar Un poquito con esto Que tengo que hacer Que tengo que ir para allá Claro que si es así Es simple Porque Yo creo que Todo Y día a día Esto se va a ir Despertando más La parte espiritual La parte espiritual Es algo Extenso Y es algo Tan lindo Que si uno Realmente Lo valora Yo creo que Cambiaría totalmente El mundo Totalmente Qué lindo mensaje Ari Bueno Ari Vamos cerrando Con la alegría De saber que se viene Un libro Porque ya lo doy Por hecho Te vamos a leer Te vamos a leer pronto Con un libro Que va a tener Una gran recepción Con mucho amor Y armonía Como a vos te gusta Dejar en cada proyecto Y por supuesto Para los que quieran Seguirte Hacerte consultas Y por supuesto Yo siempre recomiendo Tu Instagram También porque Dejas colgadas Cosas muy interesantes Por si se perdieron Algún programa Dejanos todas Las vías de comunicación Con vos Ari Bien Bueno Me pueden encontrar En mi Instagram Arroba la mística Y yo quiero dar El de Instagram Es 11 62 06 4177 Buenísimo Por turnos Y consultas Que figuran En Instagram Ari Qué más nos quedan Qué otra red Te pueden encontrar En Tu página Y TikTok También También Sí Sí Mi amor Así que Nada Este Para mí es un placer Estar con ustedes Lo mismo para nosotros Ari Les mando Mucha luz Y mucho amor Para todos ustedes Gracias Nuestra querida amiga De la noche paranormal Bendiciones Mucha luz Mucha luz para ustedes Que nos están Escuchando en este programa En el aire De POP 101 5 El cariño inmenso Para Aristida La mística Esta es La historia real De El diablo Tiene buena memoria En primera persona Voy a relatarles Una experiencia Que marcó mi vida Para siempre No solamente mi vida Sino la de todos Mis compañeros De secundaria No era de los mejores Promedios De hecho Repetí un par de años Por lo tanto Mi quinto año Lo cursé Con 19 años Sin embargo Todos me querían Y tenían paciencia Extra Por el cariño Que les generaba Mi viejo Que si había sido Abanderado allí Yo era el más grande Del curso En aquel lugar Maldito Que aún sigue existiendo El instituto Es un colegio secundario Está en una importante Ciudad del país Y aún Permanece de pie No voy a decir Cuáles Pero les aseguro Que si pasan Por la vereda De enfrente A su fachada En plena noche No van a poder Despegar la vista De sus rejas Su patio interno La vegetación Y sus dos pisos Con columnas antiguas Que no sólo Sostienen techos Sino también Guardan secretos Todo comenzó Una noche de viernes En la que Con motivo De un baile Que se había organizado Para recaudar fondos Y poder costear Nuestro viaje De egresados El colegio Se abrió Para sus alumnos Amigos Y familiares Era extraño Estar en la escuela De noche Sin embargo El clima festivo La iluminación Y la música Le daban una ambientación Más parecida A una discoteca Yo fui el encargado De instalar Los parlantes El cableado Y la improvisada Cabina de Big Showcase Que era mi padre Mi viejo Era un coleccionista De discos Y amante De la música En general Y teniendo en cuenta Que esta historia Ocurrió a finales De 1989 Había mucho material Sonoro Para bailar Toda la noche En un momento De la fiesta Que dicho sea De paso Hasta ese instante Venía siendo Un éxito De convocatoria Y alegría Mi papá Me pidió Que lo cubriera Porque se sentía Un poco mal Y quería ir a tomar Un poco de fresco Al jardín de entrada Toda la vida Me culpé Por no darme cuenta Lo mal Que se sentía Mi viejo Pero recuerdo Que me ganó La emoción De tener el control De la fiesta Durante unos minutos Y ahí lo vi A mi viejo Perderse entre la gente Rumbo a la puerta De entrada Del patio principal De la escuela Deben haber pasado Veinte minutos Y aunque era poco tiempo Para el clima De la fiesta Supe que algo Andaba mal Recuerdo Que en el exacto Momento En el que me invadió Una aguda puntada En mi estómago El grito Que mi madre pegó Fue tan fuerte Que se escuchó Por encima De la música Entró corriendo Entre la gente Gritó rompiendo Sus cuerdas vocales Y cayó Desvanecida En el medio Del patio Que oficiaba De pista De baile Todo ocurrió Muy rápido Pero yo lo recuerdo En cámara lenta Primero mi madre Cayendo al suelo Toda la gente A su alrededor Arrodillándose Y tratando De reanimarla Las luces Que se encienden Y alguien Que bajó La térmica De los enchufes Donde estaban Conectados Los equipos Musicales Y amplificadores Vi como Los ventiladores Gigantes Del patio Empezaron A ralentizar Sus paletas Hasta detenerse Completamente Luego Sirenas De ambulancias Patrulleros Y policías Que nos sacaban Del lugar Impidiendo Que miráramos Hacia la palmera Del jardín Delantero De la escuela Sin embargo Recuerdo Haber visto Mientras forcejeaba Con el policía Que me estaba llevando A una pierna Suspendida En el aire Con las zapatillas Azules Y los cordones Blancos Desatados Como las que Tenía mi papá Tardé algunos minutos En darme cuenta Que si la pierna Estaba flotando En el aire Significaba Que su cuerpo Estaba colgando Efectivamente Lo que mi madre Había visto Al salir Era a mi papá Ahorcado Con un cable De sonido Colgando De la frondosa Rama del árbol Del jardín Del colegio Ella se descompensó Y estuvo internada 48 horas Mientras yo la acompañaba Y con su autorización Y mis 19 años Me hacía cargo De los papeles Mortuorios De mi viejo Yo lo vi En el cajón Me vi su cuello No había razones Para que se quitara La vida Yo recuerdo Que se sentía mal Pero nada Hacía prever Esa decisión Mi mamá Salió de la internación Pero jamás Fue la misma Vivía llorando Estaba todo el día La jubilaron De manera anticipada Porque su jefe La quería Y no soportaba Verla así Era una fotocopia Mal hecha De sí misma No tenía voluntad Era como si La hubieran apagado Dejó de tenirse El pelo Y ya no comía Y en cuestión De meses Se había transformado En un desecho Que respiraba Un día Dejó de hablar Me dejó de mirar Y aunque me partió El alma Tuve que internarla En un geriátrico El diagnóstico Era letal E irreversible Demencia Senil Post-traumática Con sus 61 años Parecía de 90 Se orinaba encima Y había dejado De caminar Durante algunos años Verla en ese estado Me hacía tan mal Que opté por olvidar Todo Olvidarla a ella Olvidar lo que había Pasado con mi padre Y olvidar ese colegio Que sin tener La confirmación Yo Sabía desde dentro De mis entrañas O de mi corazón Que algo de ese lugar Se había llevado A mi viejo Rehice mi vida Me casé Y tuve dos hijos Todo pasó En 10 años Cuando cumplí 35 Tuve la necesidad De volver a ver A mi madre Sabía que estaba viva Porque me seguían Devitando la cuota Del geriátrico Pero nada más No sabía cómo estaba Ni la había vuelto a ver Mi esposa Y mis hijos Creían que ella Estaba muerta Para ellos Mis padres Habían fallecido En un accidente De tránsito Esa fue mi versión Que nadie iba a refutar Porque yo no tenía Otros familiares vivos Era la mañana De un jueves de otoño Casi invierno El sol Alumbraba Pero no calentaba Recuerdo quedarme 40 minutos En el auto Llorando Antes de entrar Ingresé al geriátrico Recorriendo sus jardines Y los flashbacks A imágenes De la pierna Colgando de mi padre Sumado a su cuello Desgarrado Y todo lo que mi mente Imaginaba del momento En el que se estaba muriendo Mientras se ahogaba Ahorcándose Todo me invadía Imaginaba sus piernas Moviéndose con convulsiones Mientras terminaba De morir Llegué al hall Del geriátrico Y parecía Una foto Viva Todos los ancianos En sillas De ruedas El olor A orina Era asqueroso El sol Los alumbraba Y ellos Eran como estatuas Vivientes De carne Deteriorada Trajeron a mi madre En una silla De ruedas La recorrí Con la mirada Desde los pies Ajados Y con uñas largas Y rotas Pasando por su camisón Manchado Y su rostro Tenía la mandíbula Caída Y desencajada Gotas viscosas De baba Caían por su costado Derecho Y sus ojos Verdes de nacimiento Eran ahora Grises Estaba calva Y me detengo aquí Porque me hace mal Contarlo Mi madre No hablaba No conectaba Pero me quedé Arrodillado Frente a ella Un buen rato Llorando Y hablándole De cosas Cuando estaba Por irme Y mientras Levanté la cabeza Para buscar A los enfermeros Para que se la llevaran Mi madre Me tomó De la muñeca Derecha Clavándome sus uñas Tiró Con una fuerza Inusitada Y me obligó A acercar Mi oído A su boca Y ahí me dijo El diablo El diablo Lo vino a buscar Yo lo vi Cuando salí Al jardín Del colegio Estaba el demonio Vestido de traje Sombrero negro Y ojos rojos Estaba sosteniendo A tu padre Del cuello Levantándolo A unos Treinta centímetros Del piso Tu padre Tu padre Me miró Suplicando ayuda Y yo No pude hacer nada Vi con mis propios ojos Como el cable Empezó a enroscarse En el cuello De tu padre Y en la rama Del árbol Entonces El diablo Abrió su mano Y tu padre Quedó colgando Del cable Que a una gran velocidad Dio varias vueltas Por su cuello Hasta asfixiarlo Yo seguía paralizada Entonces El diablo Se dio vuelta Me miró Y me dijo Solo estoy Haciendo justicia Y desapareció En ese momento Mi madre Soltó mi mano Y volvió A su estado Casi vegetal Levantó su rostro Y volvió A apagarse Durante varios días Mi mente Estaba todo el tiempo Pensando en ese mensaje Como el diablo Estaba haciendo justicia Una madrugada Tuve una pesadilla Estaba yo Pero era invisible Caminaba Por los pasillos Vacíos del instituto Pero todo era antiguo Escuchaba murmullos De chicos En el jardín Cuando salí Pude observar Como al menos Seis jóvenes Estaban bajo el árbol Haciendo una especie De ritual En el medio De ellos Todos encapuchados Y de rojo Había un niño De siete u ocho años Amordazado Y atado Llorando Uno de los jóvenes Levantó sus manos Sosteniendo una cuchilla De carnicero Y mientras recitaba Algo en latín Bajó bruscamente Y la hundió En el cuello Del pequeño Los demás Bailaban a su alrededor Debajo de las túnicas rojas Podía ver los pies De los muchachos Y observé Con asombro Y dolor Que los pies Del asesino Lucían las zapatillas azules Con cordones blancos Que yo Tan bien conocía Me desperté Sobresaltado Fui a contar Todo esto A la policía Después de meses De burocracia Aceptaron revisar Los archivos Del colegio Y descubrieron Que entre 1965 Y 1968 Varios niños De primaria Desaparecieron En extrañas circunstancias En esa época Comenzaba el mito De un automóvil blanco Que robaba niños De las puertas De las escuelas Y las causas Por esas desapariciones Siempre tenían Un final nulo Entre el 65 Y el 68 Mi padre Cursó allí Pero hay algo más Hace algunos años Al remodelar la escuela Descubrieron restos humanos Enterrados Alrededor del árbol No se pudo cotejar A quien pertenecían Pero databan De un cuerpo De un niño De ocho años No sé si mi padre Participaba De alguna secta satánica Si el colegio Lo corrompió Si el árbol Era el culpable Si sacrificaron Al niño equivocado Pero la única certeza Que tengo Es que el diablo Tiene buena memoria Esta historia Es real Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Mi nombre es Tara Quería comentar Lo que a mí me sucede Me pasa desde que tengo Cuatro años Hasta el día de hoy Tengo 41 Es que a mitad de la noche Me paralizo Esto sucede De vez en cuando Me paralizo Me despierto Pero no me puedo mover Y es como una parálisis Del sueño Pero en medio De esta parálisis Del sueño Por lo general Veo una silueta Esta silueta Tiene un sombrero Y un bastón Como un bastón Sí Y un saco Entonces Lo que hace es Darme un mensaje Me da un mensaje Y con respecto A ese mensaje Después es como que Algo sucede Yo no puedo Desuflar muy bien Lo que es Porque no está muy claro Pero siempre algo Como algo malo pasa Después Escuchando la radio Hace mucho Que me escuchándola Escuché Que hablan acerca Del hombre Del sombrero negro Y escuché La descripción Y me puse a investigar Y bueno Era tal cual Así que resulta Que a mí Se me parece El hombre Del sombrero negro Bueno Eso quería contarte Y decirte Que gracias Por el programa Gracias Está muy bueno Y te mando un abrazo Desde La Pampa Hola Héctor Me llamo Roque Es la primera vez Que voy a mandar un audio Yo soy de acá De Buenos Aires Pero tengo familiares Tanto del interior Más que nada De la provincia de Catamarca Y bueno Tengo historias Pero para contarte A montones Bueno Te hago una Que yo más recuerdo Porque me pasó a mí Nosotros vivíamos En un campo Entre las localidades Seiza y Ciudad de Evita Acá en Buenos Aires Y ahí pone Desde que nací Hasta los 14 años Crecí ahí Una de las tantas cosas Que pasó Una vez Habrá sido Antes del 2001 Por ahí Cuando el país Estaba yendo al carajo Nosotros teníamos animales Mi viejo Tenía caballos Vacas De todo Y bueno Cada tanto Como no alcanzaba la guita Sabía hacer laburos ¿No? Por ahí Una vuelta Habla mi vieja Que bueno Que al otro día Íbamos a A pasar el día con él Porque estaba trabajando En una casa Allá cerca de Luján Mi viejo Por más que él Tenía un trabajo fijo Ese empleado público Hacía laburos de albañilería Y bueno Nosotros antes de ir A ese lugar Ese día anterior Mi mamá Según lo que ella comenta Dice que algo Presentía de que vaya Porque ella decía Voy a hacer falta A los chicos A la escuela Y demás Pero bueno Ese era por lo que No íbamos a ir Pero algo dentro de ella Le decía que vaya ¿No? Esa misma tarde Antes que caiga el sol Con mi hermano Estábamos jugando en un patio La casa de un patio Y después al campo Campo abierto Que era de 40 hectáreas Del campo Así que era La única casa La redonda Nosotros con mi hermano Estábamos jugando Y vemos una paloma Una paloma blanca Pero esas palomas blancas Onda de mago Vamos siguiendo Esta paloma blanca Cosa que nunca habíamos visto En el campo Y la seguimos Y era remancita Como que se dejaba Agarrar Pero bueno Estaba cayendo el sol Volvimos a la casa La paloma viene Y se queda en un árbol Al otro día Nos vamos con mi papá Mamá nos hace falta El colegio Vamos Trabaja mi viejo Todo Que se yo Y ponle tipo 9, 10 de la noche Estamos volviendo A esta casa en el campo Cuando llegamos Nos afanaron todo Todo nos afanaron La pasamos como mal Muy mal esa noche Al otro día Entre toda la angustia Y todos Sabes que Vamos caminando Con mi hermano Y encontramos La paloma blanca Sin cabeza No sé No tiene explicación Ni nada Pero ponle que era Un buen espíritu Algo que nos advirtió Ponle Y bueno Te digo Esa es una de las Tantas historias Que me acuerdo Pero te quería comentar Lo sigo Desde hace rato Muy buena la radio Y después Cuando tenga más tiempo Tengo otras Más historias Para contarte Así que bueno Te mando un abrazo Hola Héctor Camino ya te quedé Contar una historia Paranormal Hola Héctor Si te quería contar Que cuando éramos chicos Mi hermano y yo Vivíamos en un décimo piso Y nada Era un día normal Estábamos en nuestra habitación Jugando con los cochecitos Los autitos Y mi mamá estaba en el living Limpiando Bueno Estábamos tranquilos Y sentimos Bueno yo sentí Que alguien me estaba mirando Y mi hermano estaba quieto Mirando a la ventana A lo que miro Y había un chico Todo encapuchado Sentado en la esquina De la ventana Con zapatillas rojas Y nada Nos re asustamos Empezamos a gritar Y a llorar Éramos chiquitos Y mi mamá vino corriendo Y se fumó Bueno eso Saludos Le mandamos saludos Aguante la paranormal Hola si buenas Yo sé que hace como 5 o 6 años atrás Yo vi en Caracas Por el estado monado Estaban ahí unos tíos Y bueno Nada Era un campo Y la casa en el medio Viste Y ahí todo alrededor Era puro cesto Y pasto Casa muy grande Y un día Como las 8 de la noche Hace un calor Horrible Como de costumbre Ya sé que Estamos andando a la escondida Y a mi me tocó jugar a la escondida Pero ahí siempre estaban Allá siempre estaban Un subido cuento Bueno El transferito Todo eso Bueno Y Yo bueno Nada A mi me tocó contar Y cuando conté Bueno Había un árbol de ceiba Y había una niña pequeña Ahí Pensé que ella quería jugar Y ella quería jugar Y ella quería jugar Luego que pasa Todo esto Bueno Yo grité Y grité Corrí Tenía miedo No entendía nada Que yo a la verdad Tenía mucho miedo Bueno Tuve como tres días Que no podía salir No quería ver a nadie Porque cada vez que iba No sé si era a mi lado O me era más nada Entonces tenía que estar ahí Estaba ahí Hasta que un día Estaba acostado solo Y cuando me levantó Estaba ahí sentada Al frente En una cama De litera Al frente Eran cuatro camas de litera Y bueno Estábamos ahí Yo estaba solo Y después Estaba ahí sentada Y solamente dijo Hola Y bueno Llamas a usted Corrí Y después de eso Le voy a dar Nueva relación En un nuevo momento En mi vida Porque siempre está Siempre está Y en estos momentos En pandemia Porque fue Como sin mi compañía Con el tiempo Lo superé Y me acostumbre Y bueno Hace mi historia Hola Mi nombre es Alejandro Y bueno Te cuento mi historia Tengo dos Una Yo hasta ahora Por ejemplo Viajo siempre Para el kilómetro 29 Acá en José de Catán Y Al parere Y acá bueno Este Cuando Íbamos Viajando con el colectivo Fue el último Me llegó Siempre me Llego Ya nos hicimos amigos Y el chofer Apaga la luz De la unidad Y veníamos Andando Y pasa por un cementerio De Ahí De Campos Santos Creo que se llama Y no sé Que se toca Ver a veces El timbre Y el chofer Me mira a mí Y yo digo Tranquilo Tranquilo Porque es normal esto Sos hijo de religión O sea Soy el indio Le digo Le comento O para calmarlo Un poco Y no es la primera vez Que paso en estas rutas Porque una vuelta También cuando fui en la combi Pude ver también Un día Cuando íbamos Para la empresa A la boca Cuando se lleva La combi De traslado De 29 Pasa por las ferreres Y se va a la boca Pude ver que En varias ocasiones Que a veces Cuando los compañeros Se suben También se suben Personas atrás O te sonrían O te miran Porque Parecieron que vos los ves En la ruta 21 Que pasa por las ferreres Todo Más una vez Y al lado Por ejemplo Cuando vas Y vas yendo Veía las casitas De las personas Pasecidas O si no Las veía paradas Bueno Saludos Hola Héctor Mi nombre es Gabriel Y esta historia Es de mi mamá Que cuenta siempre Mi mamá Tiene 77 años Mi mamá Vivía en un campo Y se reunían Con las Un montón de chicas Para ir a un baile Mi abuelo Era el único Que tenía auto En aquella época Calcular que estoy hablando Del 60 Los otros vecinos Todos tenían sulki Bueno Todas las chicas De la edad de mi mamá Se reunían en el campo De mi abuelo Y ahí mi abuelo Las llevaba a un baile Y todas venían en sulki Y faltaba una de las chicas Y era de noche Todas dentro de la cocina Y una mira por la ventana Y ahí dice No me acuerdo el nombre Pone que sea María Mira ahí viene María Con un vestido blanco Largo Todos salieron a ver Y no estaba No estaba María Resulta que Al rato se enteraron Que se había Se había horcado la chica Y mi vieja siempre cuenta eso Hola que tal Muy buenas noches Radio Buenas noches para todos Soy Leo Estoy acá en la hora Son las 8 y 10 de la noche Todavía estamos trabajando La provincia de Río Negro Viedma capital Y bueno Un poco paranormal Para contar Me pasó una vuelta De que acompañé a mi señora A un geriátrico 17 abuelos Y me pasó De que tenía que cruzar Un pasillo largo Para ir a ver A uno de los abuelos Para ayudarlo en algo Que se necesita Para cuando yo llegué a la pieza El abuelo no estaba más Y la ventana estaba abierta Cuando yo me doy vuelta El abuelo estaba Atrás mío Y lo quise agarrar Y en qué momento No sé Se me ganó mi señora Atrás de donde estaba el abuelo Y bueno Fue algo demasiado loco Porque fue en un segundo Y nada Y ya después No quería cruzar más Ese pasillo largo Bueno Estoy laburando acá Con mi primo Georgie Acá en Viedma Río Negro Así que bueno Un saludo para todos Y bueno Muy buenas noches Hola Héctor ¿Qué tal? Cuando era chica Yo estaba jugando Con mi hermana En la cama Estábamos dando vueltas Y de la nada Miro así Para el lado De la mesita de luz Me aparece como un diablo Que yo creo que es como Un demonio todo rojo Cruzado de mis piernas Fumando Me sonrió Y me saludó Y yo me quedé mirándolo fijo Mi hermana Yo sentía que me estaba hablando Me estaba hablando Yo no podía reaccionar Y desde ese día Empecé a ver cosas No, no La peor fue cuando Un día que estaba con mi También con mi prima A la noche Acostada Se quedó dormía en mi casa Y estábamos hablando Y de la nada Siento algo Que se apoyó En la almohada Y era una Barbie Que tenía yo En ese momento Que lo tenía Yo dormía En las camas En la parte de arriba En las camas Puchetas Y no sé cómo llegó La muñeca ahí La verdad Cuando sentí que estaba La muñeca Digo ¿Qué hace la muñeca acá? Voy Se cayó un perfume Que estaba a lobo mío Desde esa vez Que apareció ese demonio Pasó Así como pasó Con la muñeca Pasaron un montón De cosas más Que no tiene explicación Y nunca fui a alguien A ver por qué Me pasaban esas cosas Buenas noches Hector Gente Te habla Charlie de San Miguel Es la primera vez Que les voy a contar esto Hace un par de años Venía en el auto Con un amigo Mi amigo manejaba Pasamos por Campo de Mayo Para el que no conoces Un regimiento Que hay en la zona norte De Buenos Aires Y la ruta Te lleva prácticamente Por el medio del regimiento Era de noche La calle estaba iluminada Hicimos una curva De repente veo Con mucha nitidez Que se cruza Enfrente nuestro Solamente un par de piernas Piernas flacas De test Hasta te puedo decir Trigueña Pantalón corto Solamente vi las piernas En ese momento me asusté Pero no dije nada Pensé que era mi imaginación Así que Lo dejé pasar Un tiempo Pero después de unos minutos Sentía que tenía que contárselo A mi amigo Aunque sabía que me iba a tratar de loco Le digo Sabés que acabo de ver esto Así Así Cruzamos por la curva Justo en esa curva Hay una Hay un monumento Una réplica De un cementerio De Los caídos en Malvinas Y le termino de contar esto Mi amigo no dice nada Por lo cual Pensé que me la Estará burlando Internamente La cuestión es que Hicimos unos metros más Esperadamente El freno al auto Queda fijo al volante Me mira Y me dice Vos sabés que yo también Vi lo mismo Así que Una historia que A veces cuando nos vemos Muy pocas veces La recordamos siempre No nos creen mucho Obviamente Porque es muy Fantástico Suena Pero sé que en esa zona En ese regimiento Hay historias similares Por el pasado que tiene De las épocas Del 60 70 Así que bueno Quería compartir eso Y espero que Que la hayan disfrutado Gracias Hola chicos Yo ayer a la noche Estaba durmiendo De noche Y escuché Un no Como de un niño Más pequeño que yo Que tenía como unos Cuatro años Más o menos O siete No sé Pero Que me decían No 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 Y después Escuché un grito Perturbador Que se hace Buenas noches Héctor Buenas noches A toda la audiencia Bueno Te quería contar Algo que me pasó Eran los primeros días De enero Me había tocado Viajar Por cuestiones laborales Nos encontrábamos En un En un pueblo Que queda a unos 100 kilómetros De Olavarría Y Nada Con mi compañero Pusimos a escuchar La grabación De De tu programa Estábamos escuchando El último programa Del año pasado Mi compañero Se le da por reírse De una de las historias Que estaban contando La cual no recuerdo En este momento De que era Pero Fue automático Él se empezó a reír Y Se Abrieron Las canillas del baño Automáticamente Se le Se le fue la sonrisa No lo podíamos creer Me decía ¿Vos lo viste? Si lo vi Cerramos No volvió a pasar Más nada Pero Tampoco nos volvimos a reír ¿Qué tal? Buenas noches Héctor ¿Cómo te va Carlos? Te voy a contar Lo que le pasó A un amigo A una amiga mía En el pueblito del Chaco De Cespeña De mi pago ¿Viste? Esta mujer rosa Que estaba haciendo Una tramitación En el pueblo Tardaba mucho Y la casa de ella Venía A todo el cementerio Y bueno Ya era Se fue ese trámite Vino Tipo 22 horas Más o menos No se animaba No se animaba A cruzar La calle De cementerio Porque ya era tarde Y las 10 de la noche Imaginando Ay no sé qué hacer No sé qué hacer Paso No paso Tengo miedo Y bueno Ya soy un hombre ¿Viste? Y le dice Rosa ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le dice Le pediría un favor Dice Me podría acompañar A pasar el cementerio Porque tengo mi casa Al otro lado Y no me animo Porque tengo miedo Tengo miedo al cementerio Tengo miedo a las ánimas Y no quiero pasar Y le dice Este hombre Pero señor Usted es una mujer grande De familia Más de chicos ¿Cómo no se va a animar? No Tengo miedo Tengo miedo Dice Rosa Y dígame usted Le dice La Rosa Le dice A este hombre ¿Y usted no tiene miedo? Y se iban cruzando El cementerio Justo en el medio ¿Viste? Y le dice Doña Rosa ¿Y usted no tiene miedo Por las ánimas Que hay por acá? Y dice Antes tenía miedo Cuando estaba vivo Yo voy a contar A mi historia Que me pasó Cuando era muy chico 8, 9 años No recuerdo Yo en 10 quizás Pero Más o menos por ahí Yo Era Tenía un amigo Que somos Hoy en día Muy amigos Que andábamos siempre juntos Para todos lados Y íbamos al colegio juntos Bueno Juntos Y inseparables Bagueábamos Todo Bueno Ellos vivían a la vuelta de mi casa Era él el hermano El padre Estaba separado de la madre El padre Y éramos muy amigos Entonces ¿Qué pasa? Yo dormía una noche En la casa de ellos O uno de ellos venía Y dormía a casa Siempre juntos Una familia santiagueña ¿No es cierto? De Santiago Entonces Ellos siempre Cuentan historias De los montes El padre Solía contarnos Que yo siempre decía Era para asustarnos Para que tengamos miedo Pero no Ellos realmente Cuentan historias De Cuentan historias Del monte de Santiago Que se le hayan Que se le han aparecido Montones de cosas Te resumo Una vez Viene un tío de ellos De Santiago Que nunca había venido A Buenos Aires Y lamentablemente Este hombre Era alcohólico Muy alcohólico Vivía prácticamente Todo el día borracho Bueno La casa de estos chicos Era una casa Una edificación de material Larga Donde vos Por la puerta principal Del frente de la casa No podías entrar Porque ahí Habían hecho la habitación Del padre ¿Cierto? Bueno Para entrar a la casa Tenías que dar toda la vuelta Y entrabas por la cocina Digamos Y se veía de la pieza Vos veías de adentro La cocina Todo La puerta de la cocina Que acá viene lo que pasó La había hecho el padre Porque el padre era el bañil Había hecho una puerta precaria Con madera Había puesto Una madera sobre la otra En forma horizontal Juntas Que la abertura Más grande De madera en madera No entraba un dedo A mi amigo Le daba Náuseas Ganas de vomitar Porque el tío Siempre lo cargaba Lo hacía renegar Hablaba Cosas de vómitos Cosas así ¿Cierto? Bueno Una noche Este hombre Muy borracho Se acuesta a dormir Nosotros dormíamos En una cama De dos plazas Dormía el padre El pibe este Mi amigo Y yo de los pies Del lado de la cama Y yo al dormir Del lado de los pies Veía la puerta De la cocina Se veía Porque todo No estaba dividido Con paredes Nada Tiene una casa larga Digamos La puerta de la cocina Que ya tenía hecha de madera Como le había hecho el padre A estos chicos Del lado de adentro Tenía una cortina De trapo De tela Bueno El tío de estos chicos Dormía al lado De nosotros Y esa noche Se acuesta Esta noche Esa noche Se acuesta Y lo hacía renegar A mi amigo Con cosas así Y en un momento Yo me reía Porque renegaba A mi amigo Nada más Yo lo tomaba Como chiste Se levanta O sea Se sienta en la cama Y dice No acuerdo Hasta el día de hoy Tal palabra Lo que dijo Me voy a levantar Voy a cortar un pedazo De pan Y lo voy a untar Con Bueno Mierda Materia afectada El pibe mío El pibe Este amigo mío Renegaba Y cuando él Viene caminando Que pasa por al lado mío Y encara Para la cocina Se queda parado Y yo riéndome Y lo miraba Y en un momento Él dice Julio 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 era el hermano O sea El padre de estos chicos Le dice Julio Julio Le quieren robar Le quieren robar Julio Entonces él viene Reculando Y cuando se hace un costado Veo que en la puerta Atravesa un puño Con las cortinas mismas Un puño cerrado Un brazo Con el puño cerrado Este Veo que El padre de los chicos Se levanta Y cuando hacen el trío De sentarse en la cama Calzarse Y levantarse Para ver quién era El puño va Se hace hacia atrás ¿No es cierto? Y cuando el padre de los chicos En cara Para al lado de la cocina Ya no estaba más Había desaparecido Obviamente el padre Como yo era muy chico Dijo No Este no está asustando A mi cuñado Que vivía al lado Que se yo Carlos Bueno Se le abrieron la puerta Fue y le preguntó Carlos ¿Vos quisiste entrar? ¿O posaste la mano acá? No Nosotros estamos todos durmiendo Lo bueno de esto Que si Que si este hombre Lo hubiese contado O lo hubiese visto él solo Nadie lo hubiese creído Porque por el estado De ebriedad No es cierto Que tenía Pero yo lo vi Yo lo vi también Es hasta el día de hoy Que nos juntamos Y este muchacho Que ya tenemos 53 años Los dos Me dice ¿Te acordás lo que viste Vos o no con mi tío? Sí, digo Pero lo vi patente Y me acuerdo hasta el día de hoy No se lo conté a mucha gente A mucha gente No se lo conté Son pocos Te puedo asegurar Que el estado de ebriedad Que tenía ese hombre Se desapareció al instante Bueno Esa es mi historia Quisiera saber ¿Qué sería una señal? Porque estaba hablando mal De la comida O algún demonio No se Pero Eso fue lo que yo vi Y lo que vio este hombre Que al otro día Se fue a Santiago Y hasta el día de hoy No creció nunca más Hola Héctor ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Me llamo Aníbal Eh, mirá Esto pasó en el 90-91 Nos mudamos a Paraguay En el lugar donde nosotros Fuimos a vivir En ese tiempo No había nadie O sea Vos tenía un vecino A 100 metros Estaba todo Era todo campo Yuyos Yo tenía 16 años Era normal Que la gente Durma con la puerta abierta La ventana está abierta Entonces nosotros pegábamos El auto Justo viene la ventana Y mis viejos Dejaban la ventana abierta Entonces Al lado pegado a la ventana Tenían la tele Esto pasó un domingo ¿Por qué? Porque Yo me quedaba hasta tarde Porque había fútbol de primera Y eran como las 12 de la noche Entonces estoy mirando Y como dio propaganda Como que veo algo Arriba del auto Y Doy vuelta Y miro Y era Tenía una cabeza Toda así como Quemada Toda quemada Con los ojos Rojo Grandote En los ojos Y cuernos Mi viejo Estaban durmiendo Yo estaba sentado Al lado de la cama Y Me acuerdo Que le agarro los pelos A mi viejo Del cagazo que tenía Y mi viejo Empezaba a gritar Soltame Soltame Y yo no podía Porque Como quedé En shock Y me miraba Esa cosa Que estaba arriba Del auto Y se reía Pero solamente Vi la cabeza En la pieza De al lado Están dos tíos míos Y mi hermano mayor Que se levantan Ponen las luces Y me Y como que me empujan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo no podía hablar Cuando vuelvo en sil Le digo que era Bueno salió Dos tíos míos Con un machete Cada uno Mi viejo Con el arma Yo me quedo Con mi vieja Y mi hermano Salieron Y como No estaba nada habitado Yo tenía Dos vecinos Dieron vuelta Toda la manzana Buscaron Se metieron los pastizales Con linterna Nada Nada de nada Hasta ahora Nunca supe Que fue Nunca más Se me apareció Pero era así Lo vi Ese día Siempre con la luz prendida Pero el escalazo Que me pegué Fue impresionante Una cabeza Toda así Como derretida Como quemada Riendose Mirándome El fijo Los ojos rojos Y cuernos No, no, no No sabe lo que fue Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno Esto no es Muy de terror Lo que me pasó Pero ese Es muy Muy loco Yo vivo en Domcelar Una provincia De sur de Buenos Aires Y Me fui a buscar a mi hija A la casa de una amiga En Bransen Que son 15 kilómetros De ruta Era chiquita mi hija Tendría unos 12 años 11 Y desde que salimos de Bransen Hasta prácticamente Que llegamos a mi casa Que yo vivo sobre la ruta Ella se la pasó mirando Para la derecha Nunca giró la cabeza Ni a la izquierda Ni nada Y cuando llegamos Le digo ¿Qué estabas mirando? El caballo blanco ¿No lo viste? ¿Qué caballo blanco? Le digo Hay un caballo blanco Que nos siguió Me dice Desde que salimos Desde que empezó el campo En Bransen Desde que salimos de la ciudad Hasta unas 10 cuadrantes de casa ¿Y cómo hace el caballo blanco Para ir más rápido como una moto? Y verlo siempre No sé Dice Iba por los campos Iba por los campos Saltaba Y lo vi todo el viaje Me dice Ah bueno Esa fue una historia rara Lo raro es que el campo No era todo campo Había chacras Había árboles Había tejido Un caballo No hubiera podido Sortear tantas cosas Y tan rápido Buenas noches Héctor ¿Cómo te va? Te he contado algo Que pasó la semana pasada Estamos ahí en la base De los taxis Por 5 y media 6 de la mañana Oiga que pasa el basurero Pasan corriendo los muchachos Juntan las bolsas En la esquina Después pasa el camión Las juntas Las tiran dentro del camión Y siguen de largo Pasa el camión Vienen los basureros Uno de ellos dice No, esta bolsa no la toqué Justo en la esquina de la base No la toqué Que no es basura Y la dejaron de lado Había estado 3, 4 días Y la bolsa ahí tirada ahí Decía que vino un perro La rompió Y después ese perro No se ve más Cuando encontramos A los 2, 3 días Que encontramos al mío Al basurero Dicen Che, ¿por qué dejaste esa bolsa ahí? ¿No la viste? No Fuimos a verla Tenía las patas de un gato Que hoy todo bien podrido El arroz El maíz Pelos Así como si fuera una cola De una mujer Pelos así atados Ropa interior de un hombre Y una cruz Dijo Esto es una Una maldición Me dijo El que la toca Se la agarra Dice Por eso yo la dejé acá en la calle Ahora vengo a buscarla Y ahora la voy a La voy a despachar Dijo Porque yo soy de la humana Y sé que es esto Entonces si la tocaba sin protección Me la agarraba yo Ahora yo vengo protegido Y me la llevo Hola, buenas noches Soy taxista Acá de capital Una vez subió una señora Una abuelita allá Que tenía una sonrisa Subió con esa sonrisa Y se bajó con esa sonrisa Pero bueno La abuelita estaba Se babeaba Una señora mayor No le podía decir nada La sonrisa de ella Parecía como de una persona Que no estaba normal Estuviera mal de su cabecita Bueno La llevé a destino La abuelita abrió la puerta Se bajó No me pagó Y yo no tenía que cobrarle tampoco Pero Sí dio Mucho miedo Es su cara ¿No? Daba como una Sensación rara Hago dos cuadras Paro en un semáforo Al frente Al de mi auto Había otro taxi Que estaba bajando pasajero Y cuando veo que baja el pasajero Era la abuelita Con la misma sonrisa Lo único que quería Era que Quede el semáforo verde Para irme La verdad que Después Esa noche No No la pasé bien Tuve mucho miedo Y bueno Esa es mi experiencia Hola buenas noches Soy Alejandra de Marcos Paz Quisiera contar Algo que me sucedió Cuando mi mamá falleció Vino Una sombra En la pared Con un sombrero negro Todo negro Y abrió la capa Y desapareció ¿Qué tal? Muy buenas noches Héctor La verdad Como el programa Escuché siempre Esto no es Te voy a contar Corto O Cérez ¿No? Resumido digamos ¿No? Ya tuve una novia Un tiempo Vivía lejos de acá Y bueno A veces compuso una casa La internaron Fue un poco grave Bueno Cuando más o menos Se fue aliviando Lo que le pasó Me llama Y me dice No mirá Jorge Me dice Mi nombre es Jorge Te disculpame Que no te de Porque un momento Me ha dado en el alta Yo te he visto Y me dice Me dice a casa a verme Bueno bueno Fue contento Después te llamó luego Me dice Bueno Eso fue lo que más llamada Que tuve También la noche Después No me entendía El otro día llamo Tampoco me atienden Intento la noche Tampoco me atienden Bueno Dejé de estar Porque quizás No podía hablar Entonces dejé Vuelvo a intentar La noche De nuevo A otra noche ¿No? Digamos Tampoco me atendía Entonces me cuesto Dejo la red prendida Para escuchar música Y yo me ando con música A veces Y bueno Fuego al liberador Me apoyo Mi cabeza de almohada Y en un momento Así miro Y aparece ella Toda vestida Como un Violeta Me miraba Me miraba y se reía Al otro día A la mañana llamo Vuelvo a llamar Su celular Tampoco entiende Luego llamo de noche Vuelvo a intentar Y me atiende la madre Ya con la voz Que me atendió Y ya me di cuenta Me dice Mira Jorge María Fácil Me dice Increíble esto ¿No? Increíble El programa Como siempre A ver mejor Te felicito Y muy buenas noches Hola Héctor ¿Cómo andás? Buenas noches Mi nombre es Sergio Despaternal Te quería contar Una historia Yo por una cuestión económica En estos momentos Estoy viviendo en una pieza Y resulta que La otra vez Estaba acostado No calculo que Me recuerdan que sería Pero era tarde Era muy tarde Y estaba acostado Y de repente Escucho ruido Ruido Yo tengo un mueble Está mi cama Y a los 3 metros Más o menos Tengo un mueble Con cosas arriba Y escucho ruido Ruido Entonces Por decir Digo dale Che Déjate de joder ¿No? Yo tengo una bolsita De papel ¿Viste? De ese papel Madera Arriba del mueble Como que me la agarraron Me la rebolaron Me la rebolaron A la cama Y bueno Ahí insulté De una manera importante Importante Déjame De joder Y bueno Y una sarta De insultos Y ahí No pasó más nada Pero fue muy loco Como se me vino La bolsa de madera Como si lo hubiese Largo Me la hubiese Sentirá Impresionante Muy bueno el programa Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno Te quiero contar Yo tuve una experiencia Hace unos cuantos años Ahí en En Molino Río La Plata En la planta de Avellaneda Está el video En YouTube Y yo estaba filmando Y iba filmando Porque eso de noche Es una boca de lobo Quería filmar Para mostrarle a mi pareja A mi señora Lo que era de noche Porque de noche No queríamos ir nadie Porque pasaron muchas cosas Fijate en el video Si podés En YouTube Apariciones En la planta de Molino Río La Plata Avellaneda En el segundo 41 en adelante Yo enfoco con la cámara Hacia la derecha No había nada Y sigo filmando Normal Y cuando le muestro el video A mi señora Me dice ¿Quién está ahí parado? Cuando miro el video Se ve una figura negra Muy similar A la parca Y la verdad No había nadie Porque no se podía filmar En esa planta No dejaban filmar En ninguna planta De Molino Río de Plata Dejan filmar No había nadie Porque si había alguien Tenía que guardar el teléfono Siempre me quedé con la duda De qué fue eso Bueno Mi nombre es Gastón De Merlo Camionero Te mando un abrazo Hola Me llamo David De Santa Capital Bueno Mi historia Es esta Bueno Si existe Bien y mal Existe Mi historia Que yo tuve Un acerismo Muy muy severo Pasé a terapia intensiva Después pasé A terapia intermedia Bueno La pasé re mal Muy mal La pasé Porque estaba No reconocía a nadie No sabía hablar No balbuceaba Y una tarde Bueno Me pasaron a terapia intermedia Bueno Fue mi amigo Me cuidó Como nadie Lo hizo Como mi hermano Trabajaba Y se volvía Regresaba a la clínica A la clínica Y bueno Me cuidó todo Y un día Mi hermana Hablando con la neuróloga De la neuróloga Le dijo a mi hermana Que Ese fue un día viernes Que yo tenía turno Para el día lunes Para la operación Este coágulo Que yo tenía Estaba en una zona Muy muy complicada En el cual Me dijo Que Le decía a mi hermana Que Si entra Si sale Va a salir mal O voy a morir Yo escuché eso Yo escuchaba Pero no podía hablar Nada Yo escuchaba Yo estaba como En una Nuez Y bueno Toda mi familia Porque era Era 45 minutos Nada más De la hora De la visita En terapia intermedia Y Vinieron todos Y yo veía el reloj Que eran las 9 de la noche Y el horario De la De terapia intermedia Eran las 7 Hasta las 19 Hasta las 19 Hasta las 19 Y 45 Venía Desfilaban Toda mi familia A despedirse Y en esa noche Esa noche Yo veía una figura Triangular Veía una figura Triangular En la ventana De la De la ventana De la habitación Triangular Que se movía De un lado Para el otro En la ventana Yo veía No estaba alucinando Como yo tengo El tatuaje De San la muerte En la espalda Yo todo relacionaba A eso Y veía A mi papá A mi papá Yo lo veía Al pie de mi cama Mi papá ya Fedeció Hace años atrás Lo veía Y como digo Mi viejo Me viene a buscar La imagen Esa Triangular Que se movía Despacito Se desplazaba Y digo Estaba mal Estaba mal Cerraba los ojos Y lo veía A mi papá Lo veía A esta imagen Se lo juro Me sentía mal Y yo Mi amigo Estaba sentadito En el suelo Leyendo El periódico Y eso De las dos A la mañana Entra una Una monjita Viejita Monjita De tener unos 60 años Con su Con su túnica Canela Y Y el pechito Beige Y entra Lo mira mi amigo Que estaba sentado En el suelo Y le sonrió Pasó al lado De mi cama Y me miró Y me sonrió No habló nada No habló nada No habló nada Mi hermano vino de Buenos Aires Y mi hermana vino de Rosario De Santa Fe Y yo me despierto El otro día Y le digo Hola negrita ¿Cómo estás? Me dice Mi sobrina ¿Puedes hablar tío? Me dice Si puedo hablar Si me entiendes Si Ahí no me llamaban A la neuróloga Ya una tomografía Ya Ya una tomografía Y bueno El tamaño del coágulo Que yo tenía Era del tamaño De un limón Y era Estaba reducido A casi la nada Y me dice Pues bueno Me quisieron bañar Digo yo no quiero Yo creo que me bañen Mi amigo Porque me da vergonza Y el lunes Me hacen la otra tomografía Y no tenía nada Y me dice Mi doctora Me dice Bueno Si te seguís así Hasta el miércoles Te damos desde alta Porque estás bien No sale nada En la tomografía Que tenés un coágulo Más en el lugar Donde tenías Que era muy complicado Y después Cuando me dieron el alta Me llevaban en la silla de ruedas Y yo le dije A la enfermera ¿Quién es esa monjita Que viene Me vino el otro día A la otra noche A ese tipo De la mañana Me dijo Me dijo No Esa es la monjita Victoria Esa se cruza Es una almita Que pasa Para que ella Cuidaba mucho Que los pacientes ¿Por qué? Porque vino anoche Digo, antinoche Vino día viernes Y me tocó la frente Y me Y me No sé Me tocó Y dicen No, las monjitas Se van a tipo Ocho, siete y media Ya no puedes entrar A las dos de la mañana No, eso Te vino a curar Y homies Así en la enfermera Y desde ahí Que yo veo cosas Desde ahí Que yo veo cosas Así El ruido Presencia Que se cruzan De un lado Para el otro Bueno Esa es mi experiencia Que existe Un milagro Víctor ¿Cómo andás? Estoy acá Mi nombre es Martín Maldonado Digo una cosa Yo viví muchas cosas paranormales Estaría bueno Que podamos charlarlo Lo que sí te digo Yo la primera vez Que te quise contar Lo de San la Muerte No pude Por un tema De que se me quedó Sin batería La batería estaba llena Y cuando te quise contar Vos me llamaste Vos mismo me llamaste Cuando te quise contar La batería se bajó a cero Como que no quería Que lo cuente El auto se me frenó No pude salir de ahí Lo tuve que llevar Mecánico El auto se me ha roto Yo te quería contar Todo lo que pasó Y te mandé audios Que nunca tampoco Lo escucharon Es raro Viste Por eso también te decía Y es loco Es loco Porque como que No me dejaba contar Como que se me Iba a hacer Acá no contás nada Me decías Ponele Después tuve sueños raros También Así que bueno Algún día espero Poder contártelo En persona O en vivo O en directo Hola muchachos Soy Aníbal de nuevo De San Martín Y bueno Lo otro Estuve escuchando Estos últimos días Sobre el hombre gato Que también me había pasado a mí Cuando cumplí 8 años Se fueron todos los invitados Fue a tal tarde Vinieron todos mis tías Mis tías Y están todos Tomados Entonces Mi vieja me manda a bañarme Antes En aquellos tiempos En un fuentón Con agua Me meto dentro Y estoy bañándome Solo en el fondo Y de repente Escucho ruido Y veo arriba el pilar Literal Agachado Mirándome Agullando Y El grito que pegué Salió mi viejo Con el arma Empezó a tirar tiros Para cualquier lado Después salió a la calle Empezó a tirar tiros Por los aires Pero Era todo amarillo Con manchas negras Y no sé cómo Desapareció No sé nada Los vecinos Salieron Preguntaron Qué pasó Y mi papá Después me di cuenta Que mi papá Empezó a los tiros Porque él también lo vio Porque cuando yo pego el grito El hombre gato Estaba todavía Parado en la rera del pilar Y mi papá Cuando sale A ver qué pasó Ve Que el hombre gato Salta de un árbol Al otro Entonces ahí fue Donde mi papá Agarra el arma Y empieza a tirar tiros Por todos lados Pero después me di cuenta Que él no tiraba Para cualquier lado Tiraban los árboles Para ver si pegaba a alguien Pero no Lo que no entiendo Cómo hacían Para desaparecer Sin que nadie los vea Eso es lo que no entendía Pero eso me pasó Más o menos Fue en el 82 83 Esto me pasó Cuando vivía en San Justo En la tablada Hola Buenas noches Mi nombre es Julio Yo vivo en Pablo Podestá Y tengo familiares Que viven en Gran Bur Una noche cuando veníamos De la casa de Gran Bur Yo tengo que cruzar Campo de Mayo Entro en Puerta 4 Y solo en Puerta 8 De Campo de Mayo Recién cuando Entro a Campo de Mayo Iba un auto adelante mío Y yo iba con mi auto atrás Iba con mi señora Y mi hija El auto adelante Se distancia un poco Y yo venía con las luces bajas Entonces pongo las luces altas Porque no se veía nada Ahí estaba muy oscuro Y cuando pongo las luces altas Del lado derecho de la ruta Había una mujer Que no tenía cara Y se da vuelta Y me mira Era como si fuese Todo de humo Y la mujer No tenía cara Pero se notaba Que la Como era la cara El pelo Todo Agarro Y se cruza Delante del auto Y yo clavo los frenos Ahí Y tiro el auto Para el costado Y abro el vidrio Y miro Para ver Si había atropellado Alguien O algo Y no había nada Mi señora Me preguntó Que pasaba Porque venían durmiendo Y mi hija también Le expliqué Lo que había pasado Era una mujer Una mujer Toda De pelo largo La cara era blanca No se le veía en los ojos No se le veía la nariz Nada Y cuando yo prendí la luz Giró su cara Para mi Para mi auto O sea que ella vio Las de luz Pero se cruzó Y yo agarré La velofrenos Para no atropellarla Es uno de los De los tantos casos Que pasan ahí En Campo de Mar Duendes y hadas Ángeles y demonios Presencias Que conviven En la noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 Hola Héctor Acá vamos En el camión Como entre el río Escuchando La historia Muy bueno El programa Buenas noches Para noche Para normal Saludos Para todos Otro día Les cuento Una historia Que me pasó No se la cuento Ahora Porque es Un poquito larga Saludos A todos De Villa Hector Cristian Y Pamela Héctor Llegamos a las 12 Acá la gente El CPU De Loma De Zamora De este lado De Correntino Buenas Héctor ¿Cómo andás? Mi voto Es para la fonoterapia Lo ideal Sería Dos veces a la semana Como era antes O de última Con una Para empezar Dijo Saludos Juan de Formosa Desde acá De Rosario Te escucha mucha gente Capo Así que Vamos Grande El programa Una locura Mirá que pasan Muchas cosas En mi lugar de trabajo Y en algún momento Te lo vamos a contar Un abrazo Hola Buenas noches Acá Lucho De Moreno Remisero Acá Sí Todos los días Todos los días Todos los días Mandale Mandale terror Todos los días Buenas Héctor No Yo opto por la noche Para normal Siempre Yo soy paranormal Si me sacas lo paranormal No 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 soy yo No Yo opto por lo paranormal Siempre Héctor Llegamos a las 12 Vamos paranormal Te habla Mario De Avellaneda Vamos Héctor Llegamos a las 12 Bueno Héctor Acá Llegando a las 12 Pero cagado de miedo Pero llegamos a las 12 Héctor Soy Alan de Moreno ¿Para cuándo? La fonoterapia Revuelvo a la fonoterapia Pronto Alan querido La fonoterapia pronto Gracias a todos por llegar con nosotros A las 12 de la noche En la Argentina De este super viernes 21 de octubre Del 2022 Bueno Vamos a descansar el fin de semana Si quieren maratonear el programa Saben que lo subo a mi canal de YouTube Que es Héctor Locutor Héctor Locutor Búsquenme YouTube Se suscriben gratis A mi canal de YouTube Para hacer maratón De las historias centrales Y de los programas Héctor Locutor En YouTube Chicos Nos vamos Gracias por todo Me siguen en Instagram Arroba Gracias por ver el video Gracias por ver el video